Ya estoy iniciándola, yo creo que ahorita ya, en un momentito. Sí, yo estoy ya pendiente aquí. Ya. Muy buenas tardes a todos ustedes. Tengo el gusto hoy de iniciar este trabajo académico que nos lleva al último día, al tercer día de actividad académica para este octavo foro. De investigación de la Red de Postgrados en Salud en el Trabajo. Y hoy iniciamos con una conferencia magistral que nos va a dictar el doctor Claudio Tabuadela, que se titula Enfermedades Músculoesqueléticas en Trabajadores. El doctor está listo para disertar sobre el trabajo que ha preparado, pero antes yo quisiera presentar al doctor, primero agradecerle su participación en nuestro evento que engalana el trabajo académico con el que hoy cerramos. El doctor invitado para esta conferencia nació en Buenos Aires el 20 de noviembre del año 60. Somos del mismo modelo, doctor. Él es egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene una especialidad certificada como consultor en ortopedia y traumatología y es especialista en medicina del trabajo. En este momento es gerente médico de una aseguradora de riesgos del trabajo y a la vez es profesor titular de medicina del trabajo y director de la carrera de especialización en medicina del trabajo en la Universidad Católica de Buenos Aires. Otra condición que nos hermana con usted, profesor. Él es titular de salud ocupacional en la licenciatura de administración de servicios de salud de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales de Buenos Aires. Es director del curso de valoración del daño y determinación de incapacidad laboral en el marco del sistema de riesgos de trabajo. Presidente del comité de docencia de la Sociedad de Medicina del Trabajo. Es presidente de algunas organizaciones o algunos cargos que ha tenido como presidente de la fundación Recalificar para la Reinserción Laboral. También participó como director del Diplomado en Salud Ocupacional de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales de Buenos Aires. Ha sido coordinador de la carrera de especialización de medicina del trabajo. Miembro de la Junta Directa del ICO. Secretario Nacional por Argentina de ICO. Y ha sido también presidente de la Asociación Latinoamericana en Salud Ocupacional. Entre muchos cargos ha sido presidente del comité científico de eventos académicos y autor de numerosos trabajos científicos y de libros como el de Geneometría, una herramienta para evaluar la incapacidad laboral. Sería interminable seguir hablando de la trayectoria de nuestro invitado que tenemos esta tarde y yo quisiera agradecerle, doctor, y dejarlo en el uso de la palabra para la disertación de su conferencia magistral Enfermedades Músculoesqueléticas en Trabajadores. Es un gusto para mí presentarlo, doctor, que está en el uso de la palabra. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Horacio. Un agradecimiento al comité organizador de este octavo foro de investigación en salud en el trabajo. Para mí realmente es un orgullo, es un honor poder participar en esta actividad académica y están todos invitados a participar en las actividades académicas de la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires. El tema que yo le he propuesto hoy a Horacio es hablar sobre los desórdenes músculoesqueléticos que afectan a los trabajadores. Este es un tema de suma importancia porque junto con las lumbalgias, con las cervicales, los problemas de columna, son el motivo principal de consulta en el consultorio del traumatólogo que se dedica a la medicina laboral. Y no está exento de generar una gran cantidad de inconvenientes y de problemas en la gestión, en la resolución de estos casos. Primero tenemos que tratar de definir qué son los desórdenes músculoesqueléticos ocupacionales y ya ahí tenemos un problema. Cuando tratamos de colocar muchas patologías dentro de una misma definición, se complica definirlas. Podemos definir que estos desórdenes es un conjunto de diversas alteraciones que afectan fundamentalmente las partes blandas del sistema osteoarticular. Es decir, no estarían afectando las estructuras óseas. También los autores todos están de acuerdo en que su evolución es gradual en el tiempo. No se trata de patologías agudas, sino que son patologías crónicas. Todas ellas están relacionadas con la exposición laboral a los conocidos factores de riesgo ergonómico y en realidad esta exposición es la que hermana a todo este grupo de patologías. Y predominan fundamentalmente en los miembros superiores. Si bien también afectan a los miembros inferiores, se han estudiado fundamentalmente en los miembros superiores. La lumbalgia y la cervicalgia ocupacional se estudian aparte de estos desórdenes musculoesqueléticos. No forman parte de este grupo de patologías. Existen innumerables denominaciones, para definirlos en español, como trastornos musculoesqueléticos, lesiones musculoesqueléticas por gestos repetitivos, lesiones musculoesqueléticas por traumatismos acumulativos, síndromes por sobreuso laboral y podríamos encontrar por lo menos 10 denominaciones más. Aquí tenemos otro inconveniente. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo con la nomenclatura de cómo nombrar a este tipo de patologías. Tampoco existe consenso en cómo nombrar a estos desórdenes en la lengua inglesa. En Australia se los conoce como lesiones por esguinzas repetitivas, RSI. En Inglaterra se los conoce como Occupational Overuse Syndrome, síndromes por sobreuso ocupacional. Y en los Estados Unidos se los conoce como desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Esta última acepción es la que más se utiliza. Los últimos papers ya están dejando de hablar de síndromes por sobreuso y desguinzas repetitivas y se centran más en este término americano, norteamericano, relacionado con los desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Como ven, son nombres inespecíficos, son definiciones inespecíficas. En realidad existe un journal, que es el Journal of Bone and Joint Surgery, que es la biblia de los traumatólogos, de los ortopedistas. Recorriendo la historia, con más de 100 años de esta publicación, solamente he encontrado un trabajo relacionado con este tipo de patologías. Existe muchísima controversia sobre el tema. La mayoría de los ortopedistas, de los traumatólogos, desconocen la existencia de estas entidades como patologías específicas. La publicación de este trabajo produjo una gran cantidad de cartas al lector, en la cual se produjo un intercambio de opiniones, en las cuales tampoco se llegó a una definición de qué se quería hablar cuando hablábamos de estas lesiones por gestos repetitivos. Tanto es así que, fíjense, el título de este artículo habla de si realmente se trata de un diagnóstico o es una profecía autocumplida. Es un diagnóstico que fuimos a buscar para encontrar. Este tema todavía no está zanjado, esta controversia aún persiste. La tecnología ha cambiado a lo largo de los años. Sin embargo, los desórdenes musculoesqueléticos no. Si vamos a ver, por ejemplo, la tendinopatía de Decker-Benz, y fíjense que les hablo de tendinopatía y no de tendinitis, fue reconocida a fines del siglo XIX y principios del siglo XX como en el ginser a banderas. Los movimientos repetitivos de la muñeca y del pulgar de las banderas cuando fregaban la ropa sobre las tablas de madera, producían una tendinopatía de Decker-Benz en ambas muñecas, en forma bilateral. Obviamente, esta tabla de lavar, este tacho de lavar, fue reemplazado por las lavadoras automáticas. Pero, con lo cual, se curó esta enfermedad. Ya no hubo más edinces profesionales de las banderas al cambiar la tecnología. Sin embargo, a fines del siglo XIX, el siglo XX, principios del siglo XXI, comenzaron a aparecer los teléfonos celulares, sobre todo aquellos que tenían teclados. Y apareció nuevamente la tendinopatía de Decker-Benz asociada a los movimientos repetitivos por la utilización de este tipo de teléfonos. Tal es así que hoy es una entidad conocida como pulgar de Blackberry, y que no es nada más y nada menos que la misma enfermedad de Decker-Benz que tenían las lavanderas hace más de un siglo. Tal es así que hoy ya se estudia si el tamaño del teléfono, si la forma de las teclas, si la distribución del teclado, constituyen factores de riesgo para la producción de estas tendinopatías a nivel de la muñeca. Siempre se plantea esta pregunta cuando hablamos de estos desórdenes. ¿Se trata de alteraciones degenerativas o se trata de alteraciones inflamatorias? Los hallazgos histopatológicos no han demostrado la presencia de respuesta inflamatoria. Cuando se observan los frotis a nivel del microscopio, no se encuentran polimorfonucleares. No hay cambios agudos de inflamación a nivel de los tejidos que han sido afectados por este tipo de patologías. Lo que sí se observa son cambios degenerativos, yalinosis, degeneración mucoide, degeneración amiloide, pero no se observan signos de inflamación aguda. Por otra parte, la analítica en laboratorio suele ser normal. Cuando vamos a ver la eritrocerimentación, la proteína C reactiva, los polimorfonucleares, no observamos que se hayan movilizado. Por lo tanto, no hay elevación de los reactantes de espacio aguda, lo cual nos está hablando de que no se trata de una inflamación aguda. Se han descrito distintos factores de riesgo relacionados con estos desórdenes. Los factores de riesgo ergonómico, asociados a cofactores físicos y térmicos que potencian la acción de estos factores ergonómicos, factores de riesgo psicosocial, fundamentalmente a fines del siglo XX y durante el siglo XXI, todos ellos reunidos en el concepto general de factores de riesgo ocupacionales, es decir, aquellos que están presentes en el lugar de trabajo. Y además, se asocian factores de riesgo individual, que son los conocidos como factores de riesgo no ocupacionales. La presencia de múltiples factores de riesgo nos lleva a hablar de enfermedades de origen multicausal. Aquí no tenemos una sola causa que sea el origen de este tipo de lesiones. Distintos factores de riesgo coexisten entre ellos y van a determinar la aparición o no en los trabajadores de este tipo de lesiones. Uno de los problemas que tenemos al tratar de buscar causalidad y evidencias científicas es que no existen trabajos prospectivos en relación a este tipo de patologías. Y tampoco se conoce con profundidad los mecanismos fisiopatológicos que llevan a la producción de estas lesiones. Sin embargo, algunas de las revisiones concluyen que las evidencias epidemiológicas soportan una asociación entre las condiciones físicas y psicosociales en el lugar del trabajo y la aparición de estos desordenes. Sería muy interesante que en el campo de investigación se lleven a cabo ensayos clínicos, trials, para tratar de buscar causalidad. En relación a los factores de riesgo ergonómico, se han descrito los movimientos repetitivos, las posturas inadecuadas, los esfuerzos excesivos y la compresión mecánica. Estas serían las cuatro patas de la mesa de los factores de riesgo ergonómico. La exposición continua a los mismos, el aumento de la intensidad, el aumento de la duración y el aumento de la frecuencia de estos factores de riesgo llevan a la carga física del trabajo, a un aumento progresivo de la carga física del trabajo que va a llevar a la aparición de la fatiga física. Acumulación de ácido láctico, comienzos de procesos degenerativos a nivel de las partes blandas y un escaso tiempo de recuperación para que la fibra muscular, el tendón, puedan recuperarse. Entonces, los cuatro factores de riesgo en relación a su intensidad, a la duración, a la frecuencia, a la continuidad de la exposición, aumenta la carga física, lo cual lleva a la producción de fatiga física. Los cofactores de riesgo son dos, hablamos de la vibración y la temperatura, sobre todo el frío en relación a la vibración, potencian a los factores de riesgo ergonómico. Es decir, si a todos los factores que vimos antes le sumamos vibración y frío, su efecto va a estar potenciado. Esto aumenta aún más la carga física del trabajo y aumenta aún más la fatiga física. Existe una innumerable cantidad de factores de riesgo psicosocial descritos y asociados a esta patología. La falta de autonomía en el trabajo, la inseguridad, las barreras culturales, el trabajo mal remunerado, el trabajo monótono, los cambios tecnológicos, la violencia en el trabajo, la anomia laboral, la insatisfacción laboral, el teletrabajo, el liderazgo negativo, el burnout, pero fundamentalmente encontramos estos cuatro muy relacionados con este tipo de desórdenes. El trabajo por turnos, el ritmo y ciclos de trabajo, ninguna o pocas pausas en el trabajo y la falta de descansos. Los turnos nocturnos de trabajo, los ritmos y ciclos de trabajo inadecuados, la ausencia de pausas y la falta de turnos de descanso, entre otros factores psicosociales, contribuyen al aumento de la fatiga física al no permitir la recuperación fisiológica de los tejidos sometidos a los factores de riesgo ergonómico. Les había dicho que existían también factores no ocupacionales, conocidos como factores de riesgo individual. Y aquí, por ejemplo, tenemos el tabaco, el alcohol, las drogas, el deporte, los hobbies, el sedentarismo, la dieta, la hidratación, las cirugías previas, el tipo de personalidad, sueño, descanso, antecedentes de enfermedades o accidentes en el sistema articular, determinado tipo de medicaciones, la edad, el sexo, el peso, la altura, el ocio, el embarazo y la lactancia, pero fundamentalmente destaco el sueño, el descanso y el tabaquismo. El sueño corto o de mala calidad, la falta de descanso y los hábitos tóxicos que llevan a la hipoxia tisular, entre otros factores no ocupacionales, contribuyen al aumento de la fatiga física al no permitir la recuperación fisiológica de los tejidos sometidos a los factores de riesgo ergonómico. La concurrencia entonces de múltiples factores hace muy difícil poder determinar el exclusivo origen ocupacional de estos desórdenes y por lo tanto es difícil definirlas taxativamente como enfermedades profesionales, por lo tanto se agrupan dentro del conjunto de las llamadas enfermedades relacionadas con el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Existen dos tipos de alteraciones, desórdenes o alteraciones específicas y desórdenes o alteraciones inespecíficas. Las alteraciones específicas son las menos frecuentes de encontrar. Aquí lo que observamos es una intensa exposición a factores de riesgo ergonómico, sumado a un insuficiente tiempo de recuperación tisular. También observamos una buena adaptación al trabajo, en general hay una baja exposición a factores psicosociales, la cantidad de estresores psicosociales es reducida. Lo que sí se observa es afectación de estructuras anatómicas específicas, se afectan los nervios, se afectan los tendones, se afectan los músculos, constituyen cuadros clínicos característicos y diferentes entre sí, que la única vinculación que los une es la exposición a estos factores de riesgo ergonómico. Aquí cuando hacemos exámenes complementarios, sobre todo diagnósticos por imágenes, o electrosmiogramas, electrofisiología, generalmente son positivos y confirman el cuadro clínico de alteraciones específicas. Afortunadamente en estos casos, el tratamiento traumatológico y la rehabilitación suelen tener buenos resultados. Estos son los túneres carpeanos que operamos los traumatólogos y quedan bien, se hace una rehabilitación y que realmente quedan bien y vuelven a trabajar sin ningún tipo de problema. Dentro de estas alteraciones específicas tenemos las entesopatías. Entesopatía es la zona de degeneración que se observa en la inserción de los músculos a nivel de los huesos. Aquí se produce un intercambio de tejido conectivo entre el periópio y el tejido que recura al músculo. Es una zona de conflicto y generalmente suele producirse fenómenos degenerativos en relación a la exposición a los factores de riesgo ergonómico. Fíjense que no hablo de entesitis, sino que hablo de entesopatías porque no son inflamaciones agudas. Lo mismo sucede con las bursas. En este caso, en vez de hablar de bursitis, hablamos de bursopatías, porque cuando hacemos la anatomía patológica de esta bolsa acerosa, no encontramos respuestas inflamatorias agudas, sino fenómenos degenerativos. Una de las más frecuentes es la bursa a nivel del olecrano. También encontramos denosinobiopatías, ya hablamos de la enfermedad de Kerben, los entrampamientos nerviosos, donde fundamentalmente encontramos el síndrome del túnel cartiano, y la tendinosis, donde se destaca fundamentalmente la tendinosis del suprafiloso. Como ven, la mayoría de estas patologías afectan al miembro superior. Sin embargo, también existen desórdenes relacionados con alteraciones en los miembros interiores. Dentro de las entesopatías podemos encontrar las gualgias, que se observan en deportistas, en bailarines. Las bursopatías de la rodilla, generalmente a nivel de la bursa prepatelar. Fíjense que es otra clásica enfermedad profesional relacionada con las criadas. Así, la rodilla de la criada, enfermedad de la criada, relacionada con la bursopatía prerotuliana. Entrampamientos nerviosos, que no son tan frecuentes como la mano, que diríamos el síndrome del túnel tarciano, por ejemplo. Y las tendinosis, por ejemplo, la tendinosis que se observa a nivel del tendón de aquí. Es decir, existen patologías, alteraciones específicas a nivel del miembro inferior, pero son mucho menos frecuentes que las del miembro superior. Lo que sí sabemos es que no existe una correlación fisiopatológica común entre todos estos cuadros clínicos. Son cuadros clínicos diferentes, que afectan distintas partes blandas del sistema postoarticular, y tienen un único vínculo, que es la exposición laboral a los factores de riesgo orgánico. Las alteraciones específicas entonces se producen por una fatiga por carga física del trabajo, sumada a un tiempo insuficiente de recuperación tisular, y donde observamos un escaso componente estresor psicosocial. En este caso, la prevención llevada a cabo por la ergonomía física, y el tratamiento traumatológico y la rehabilitación convencionales, llevan a buenos resultados. Estos son los pacientes que tienen un codo de tenista, y que son operados, y que realizan un tratamiento de rehabilitación, y que también son los túneles carpeanos, como les dije antes, con los cuales se obtienen buenos resultados en el tratamiento. El problema se produce cuando empezamos a ver las alteraciones inespecíficas, que en realidad son las más frecuentes. Aquí sí se observa una intensa exposición a factores psicosociales. Hay una gran cantidad de estresores psicosociales en este tipo de pacientes. La exposición a los factores ergonómicos es variable. Puede ser máxima, como también puede ser mínima. Lo que observamos es un dolor miofacial generalizado en todo el miembro, generalmente es el miembro superior, es un dolor aterrático, difícil de describir, es inespecífico. Tiene parestesias, disestesias, pero que no coinciden con la topografía nerviosa. Generalmente se lo describe con una debilidad localizada o generalizada a todo el miembro. Lo que sí es que los trabajadores siempre lo relacionan con la actividad laboral que desarrollan. Cuando realizamos el examen físico y llevamos a cabo los estudios complementarios, radiografías, resonancias magnéticas, ecografías, eletromiogramas, son negativos. No podemos hacer un diagnóstico certero de túnel carpiano o de epicondilitis, como hacíamos en el caso de las alteraciones específicas. En este caso, cuando los pacientes son derivados a los traumatólogos y a los rehabilitadores para realizar tratamientos convencionales, los resultados son malos. Estos son los túneles carpeanos que se operan y quedan mal, son las enfermedades de Kerben que también se llevan a cabo intervenciones quirúrgicas, se rehabilitan y son pacientes que no funcionan. Y sin embargo se le ha hecho el protocolo que se debe hacer para este tipo de patologías, pero no responden al tratamiento habitual. Y llegamos a este caso como diagnóstico de exclusión. Es decir, nunca podemos hablar de un desorden específico sin haber descartado previamente la presencia de las alteraciones específicas. Estos pacientes lo que dicen es, me duele todo. Es muy difícil poder determinar exactamente qué es lo que le duele. Observamos que existe un importante componente fibromialgico de dolor miofascial y un intenso componente psicológico y psiquiátrico que suele acompañar a estas alteraciones musculoesqueletétricas. Esto se define en la clínica médica como fibromialgia, pero hoy en día está en discusión si realmente la fibromialgia existe. ¿Es real la fibromialgia o todavía no sabemos qué es y la nombramos como fibromialgia? Lo que sí se describe en los trabajos, la importancia del abordaje interdisciplinario que tiene que estar enfocado a resolver los factores psicosociales y a mejorar la salud mental, evitando la sobremedicación. Estos son pacientes que reciben una enorme cantidad de medicamentos y cuya respuesta en general suele ser negativa. La fibromialgia es una patología en la cual los resultados de los tratamientos generalmente son malos, no se obtienen buenos resultados. Es tan difícil la definición de estos cuadros fibromialgicos asociados a desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo que se habla de la presencia de histeria, de simulación y tal vez neurosis de renta. Son definidos como enfermos, pacientes, problemas de difícil resolución. Fíjense, por ejemplo, en la década del 80 en Australia se observó una epidemia de lesiones por gestos repetitivos en el miembro superior. Esto fue motivado fundamentalmente por el cambio de tecnología. En el año 80 se emigró de la tecnología habitual a la tecnología digital y ese cambio hacia la utilización de mouse, hacia la utilización de teclados, produjo un efecto adverso sobre los trabajadores que tenían estos cuadros inespecíficos generalizados al miembro inferior, de difícil diagnóstico y que terminó fundamentalmente en los juzgados. Es decir, con el worker compensation, con la compensación de los trabajadores, con algunos cambios que se realizaron a nivel de las políticas a implementar, se consiguió resolver esta epidemia. Imagínense si hubieran sido operados todos estos trabajadores en sus túneles carpeanos. Los resultados hubieran sido espantosos. Evidentemente hay algo más que un desorden músculo-esquelético. No es una alteración específica de las partes blandas del sistema puerticular. Estamos hablando de trabajadores que tienen una alta exposición a factores psicosociales donde aparecen lesiones músculo-esqueléticas difíciles de diagnosticar, difíciles de comprobar y que suelen asociarse a problemas de salud mental, a un componente psiquiátrico. En este caso la prevención tratada de llevar a cabo con vergonomía física es insuficiente. Los cambios de mouse, los cambios de teclado, la altura de las pantallas, la altura de los asientos, se hace todo lo que se debe hacer pero el resultado es negativo. No se osera una respuesta positiva por parte de estos trabajadores. En cuanto al tratamiento traumatológico y de rehabilitación habitual, fracasan. El resultado es malo. Estos son los pacientes que se operan de los túneles carpeanos, de la cepicondilitis y que andan mal, que no se recuperan. Es muy difícil sobrellevar el tratamiento de este tipo de pacientes. Entonces, el tratamiento traumatológico y de rehabilitación convencional en estos desórdenes inespecíficos prolonga la incapacidad laboral temporaria. Muchos días de baja laboral. Dificulta el otorgamiento de la alta médica. Cuando se intenta otorgar la alta médica, el trabajador dice me duele, me molesta, no estoy en condiciones de trabajar. Esto genera una enorme cantidad de sesiones de rehabilitación que en realidad no, con las cuales no se obtiene ningún resultado. Termina generando una incapacidad laboral permanente significativa y suma conflictividad a la relación médico-paciente y en muchos casos suele finalizar con un litigio judicial. Entonces, las alteraciones inespecíficas deben abordarse desde el punto de vista multidisciplinario. La prevención debe ser a través de la ergonomía organizacional. Se debe trabajar con un equipo de salud mental. Debe haber médicos oficiatras, terapistas ocupacionales y también debe haber un abordaje médico-legal en previsión de los litigios. La clave en este tipo de pacientes es descubrir los estresores psicosociales y darles el tratamiento adecuado. Aquí poco tiene que hacer el traumatólogo y la intervención quirúrgica generalmente va a complicar más este tipo de pacientes. A pesar de todo lo que yo les acabo de decir, es frecuente que el resultado final del tratamiento en este tipo de pacientes no sea satisfactorio. Para concluir, los desórdenes músculos-esqueléticos ocupacionales no constituyen en realidad un diagnóstico médico en sí mismo. Es decir, es un término colectivo que engloba muchas cosas y muchas de ellas son diferentes entre sí. Integran un heterogéneo grupo alteraciones que afectan al sistema particular, predominantemente el miembro superior, las partes blandas, y cuya única vinculación es la exposición a factores de riesgo ergonómico. Las alteraciones conocidas como cuadros específicos o desórdenes específicos son cuadros clínicos característicos. Ya los vimos, tienen nombre y apellido, se diagnostican, el diagnóstico clínico y el diagnóstico por imágenes y electropisiologías positivas. Y se hayan relacionados con intensa exposición a factores de riesgo ergonómico y una escasa repercusión de factores psicosociales. Aquí no se observa una gran cantidad estresores, son trabajadores que están adaptados a sus puestos de trabajo y fundamentalmente lo que aquí sí los afecta es la carga de trabajo, la carga física de trabajo. Este tipo de alteraciones específicas se diagnostican mediante el examen físico, estudios complementarios y responden favorablemente a las medidas de prevención implementadas por la ergonomía física y al tratamiento traumatológico y a la rehabilitación convencional. Son pacientes que quedan bien luego de hacer los tratamientos habituales. El problema son las alteraciones inespecíficas, estas se diagnostican por exclusión, están relacionadas con una moderada o leve exposición a factores ergonómicos y si los trabajadores están altamente impensados por factores psicosociales. Muchos estresores, hay una desadaptación a los puestos de trabajo. Debido a este importante componente fibromialgico que les relaté anteriormente y a la presencia de los cuadros psiquiátricos, el tratamiento habitual suele fracasar y requiere de un abordaje multidisciplinario donde tienen que actuar psiquiatras, psicólogos, fisiatras, terapistas ocupacionales y también un equipo legal para responder a los frecuentes reclamos y litigios. Finalmente, la realidad nos demuestra que existe un gran número de casos complejos que comparten características del grupo de alteraciones específicas con características del grupo de alteraciones no específicas y esto complica aún más la resolución de estos cuadros. Esto hace que sea más dificultoso y desafiante el abordaje de estos cuadros que afectan a los trabajadores. Bueno, yo con esto termino y me gustaría abrir el debate que es lo más rico y compartir experiencias y ver si están de acuerdo y establecer una discusión. Excelente, doctor. Muchas gracias por su participación. Estamos muy atentos escuchando esta parte que con frecuencia nos hace hacer una reflexión desde la propia persona y luego en nuestras clases y impartiendo conocimientos de este tipo a nuestros alumnos. Creo que habrá preguntas que surjan de manera espontánea o que se escriban en el chat para que usted conozca las inquietudes de los participantes que estamos en este foro. También le comentaba que tenemos una transmisión en YouTube y entonces se hacen también llegar los cuestionamientos o las inquietudes que están en ese foro para que usted nos haga favor de aclarar o opinar al respecto de lo que los participantes desean comentar. Entonces voy a estar aquí atenta de los comentarios que pudieran tener los compañeros. Déjenme ver doctor si ya nos han llegado algunas consideraciones para su tema. Están les solicitaría a los participantes si tienen alguna inquietud alguna duda que pudiera aclarar o comentar más profundamente el doctor invitado y el doctor Horacio es el primero que ha levantado la mano. Entonces adelante doctor Tobalín es todo a su lado. Ah sí, no, es muy interesante, muy sistemática y muy polémica yo creo que la presentación en términos de aquí el contexto en México pero para concretar sería en el caso de Argentina ¿cuáles de estos cuadros llegan a calificar en algún momento como de trabajo? Incluso llegan a calificar fibromialgia como de trabajo por ejemplo la fibromialgia no es una enfermedad profesional aquí tenemos un listado cerrado y el listado cerrado es por nombre de patología enfermedad de carven túnel carpeano síndrome del supra espinoso no existe el término desórdenes músculos esqueléticos ocupacionales como enfermedad profesional sino que son las patologías específicas las patologías inespecíficas la fibromialgia esos dolores generalizados esas palestesias no se consideran enfermedades profesionales pero aquí en la Argentina existen comisiones médicas que evalúan estos casos y pueden determinar que algunos de estos casos específicos deban ser tratados por las aseguradoras y ahí se produce el gran problema porque los traumatólogos operan los traumatólogos no conocen lo que es la psicología los factores psicosociales cuando tienen algo parecido junto al carpeano lo van a operar y los resultados son pautérrimos son pacientes que están peor es decir lo que menos había que haber hecho es operar y ahí tenemos un serio problema muy bien este doctor Claudio está llegando aquí felicitaciones por su ponencia muy complacido los asistentes de compartir su conocimiento y hay una pregunta aquí sobre el intervalo de tiempo que pueda relacionar con el daño por el trauma acumulativo por regiones corporales hay lesiones las lesiones vamos a hablar de las lesiones específicas saco la fibromialgia porque realmente es una bolsa muy difícil de definir podemos tener una bursitis aguda y podemos tener un túnel carpeano agudo y podemos tener una epicondilitis aguda pero en este caso no estamos hablando de enfermedades profesionales sino que son esfuerzos que podrían estar relacionados con un accidente de trabajo levantar algo muy pesado o girar una manivela muy fuerte esto podría producir estos cuadros de forma aguda pero estas no serían enfermedades profesionales sino que serían accidentes de trabajo las enfermedades profesionales tardan unos cuantos veces en desarrollarse los procesos degenerativos que yo les relaté necesitan un tiempo para generarse generalmente son más de 6 meses para que uno pueda diagnosticarlo citopatológicamente de todas maneras su aparición es progresiva no son cuadros agudicos es decir que un trabajador que día al otro aparezca con una epicondilitis ese trabajador progresivamente en el tiempo va a empezar con un pequeño dolor y ese dolor va a ir aumentando hasta que le produzca incapacidad el médico de empresa tiene que detectar en forma temprana esto es decir no hay que dejar avanzar el cuadro hasta el punto que haya que operarlo es decir cuando se diagnostica un mínimo dolor un pequeño dolor en los miembros superiores ahí ya se debe realizar la intervención ergonómica ahí es donde se deben evaluar los movimientos la frecuencia del trabajo la intensidad la cantidad de horas si tiene el reposo adecuado si los turnos que trabaja están bien si se realiza pausas activas es decir no dejar progresar el cuadro clínico hasta que llega un punto que es irreversible y necesita intervención quirúrgica sino tomar las riendas del caso al inicio y quizá con una muy pequeña medida como podría ser una pausa activa se podría resolver y evitar que progrese hacia una lesión de este tipo muy bien doctor muchas gracias por responder esa inquietud y lo siguen felicitando por el abordaje tan interesante que usted ha desarrollado y le hacen la pregunta de cómo se relaciona la salud mental y el desarrollo de los trastornos musculoesqueléticos adicionalmente a esta pregunta la misma persona cuestiona sobre cuál sería la recomendación efectiva para el control de trastornos musculoesqueléticos bien aquí existe una coexistencia de factores hablamos de la multicausalidad de la multifactorialidad de estos cuadros en los cuales por un lado tenemos el esfuerzo físico todos los factores de riesgo ergonómico la intensidad la duración la cantidad de horas de trabajo la falta de descanso a eso se suma la adaptación o la desadaptación en el trabajo en la medida que el trabajador no esté satisfecho con el trabajo que se realiza que tenga una personalidad predisponente es decir puede ser que esta persona ya venga de base con un trastorno mental o que ese trastorno mental se genere o se potencie o se agrave por motivo del trabajo la coincidencia de ambos es letal porque va a ser que este paciente en vez de tener un túnel carpeano le duele a todo el brazo y que sea mal interpretado como un túnel carpeano yo les recomiendo mirar un film una película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos en esa película ustedes es una crítica al terrorismo la producción en masa en las series de trabajo sobre todo en la industria automotriz y ahí van a ver como el trabajador está sometido a esfuerzos repetitivos de trabajo pero que finalmente termina con una carga mental muy importante y con problemas de tipo les diría psiquiátricos y de conducta sumados a la carga de trabajo producto de los factores ergonómicos el abordaje es la ergonomía acá no hay duda que es fundamental el ergonomo la ergonomía física tiene que resolver los problemas de los ciclos de trabajo las pausas la empuñadura el tipo de teclado el tipo de pantalla el mobiliario la luz la temperatura esto es clarísimo que es fundamental que el trabajador esté en las mejores condiciones para trabajar y obviamente también es importante la ergonomía organizacional la ergonomía llevada a cabo por los psicólogos tratar de entender cuáles son los estresores que están presentes en el trabajo y actuar en forma preventiva lo peor que puede suceder es que estos cuadros persistan en el tiempo y no se resuelvan y hay que las intervenciones ergonómicas preventivas son fundamentales y no alcanza con el ingeniero ergonomo también tiene que haber un abordaje desde el punto de vista psicosocial en general trabaja un ingeniero con un psicólogo son los que están recorriendo las plantas y son los que tienen que detectar en fase precoz este tipo de patologías porque les vuelvo a repetir si esto se deja pasar en el tiempo la evolución puede ser mala los resultados pueden ser malos a veces simplemente con cambiar un turno de trabajo con hacer presentes las pausas activas con cambiar un horario de trabajo se puede resolver este tipo de problemas y tomarlo a tiempo e impedir que progrese me parece doctor que esta interdisciplina que usted señala es muy importante para el avance de estos estos temas que ya no son de un solo sector de los profesionales de la salud sino esa interdisciplina de la que usted señala y lo siguen felicitando doctor por su excelente ponencia y al doctor Alfonso Sánchez que coordina la maestría en salud en el trabajo en una universidad aquí en el país le solicita si puede usted hablar un poco sobre la experiencia o sobre los sistemas de prevención si yo buenas tardes Alfonso un gusto yo le podría relatar algún tipo de experiencia en la industria automotriz que ustedes tienen mucha experiencia en México en la cual muchos de estos trabajos con exposición a factores de riesgo ergonómico han sido reemplazados por robots entonces se ha cambiado la operación ha dejado de ser manual y ya no tenemos un operario que está trabajando con herramientas o con piezas o que está realizando ensamblados sino que han sido capacitados para administrar el manejo de la producción y el trabajo físico el trabajo de fuerza los realizan los robots obviamente esto no es aplicable a todas las industrias estoy hablando en un deseo pero en otras industrias sí es muy importante la presencia del psicólogo la presencia del ingeniero en seguridad la presencia del médico en el trabajo pero no tienen que estar en un compartimento estanco no tienen que estar en sus oficinas sino que tienen que recorrer la plata conversar con los trabajadores preguntarles a ellos qué problemas tienen y ante la mínima detección de un problema osteoarticular aunque sea mínimo la mínima molestia ya es necesario desencadenar acciones de prevención acá la prevención es lo mejor es lo más económico lo más costo efectiva y lo más costo beneficiosa tanto para la empresa como para el trabajador como para los servicios de higiene seguridad y medicina del trabajo muchas gracias doctor un gusto alfonso igualmente pues bien doctor parece que la experiencia suya es muy vasta tendremos que hermanar ese programa con nuestra red doctor sin duda porque este intercambio de trabajo y de información académica nos lleva para un crecimiento pues no solo de los docentes sino de de los alumnos que hoy este foro está hecho especialmente para ellos casi después de las conferencias magistrales ellos son los que disertan ellos son los que presentan y nos parece una muy buena experiencia haber contado con su participación que aquí le daremos las las felicitaciones porque no se equivocó el doctor Horacio en en señalar que usted pudiera engalanar este este trabajo académico y estamos muy complacidos por por ello no sé si quería hacer un comentario antes de terminar respecto a la actitud de los trabajadores no cualquiera puede hacer cualquier trabajo entonces cuando se va a realizar la selección pre pre laboral pre ocupacional es necesario no solamente indagar las cuestiones de radiografía o examen físico sino también el examen psicotécnico es fundamental el abordaje psicológico de estos pacientes de estos trabajadores que van a hacer trabajos repetitivos que van a trabajar en líneas de montaje en los cuales el componente psiquiátrico que yo les acabo de hablar o el componente de salud mental a veces no es psiquiátrico sino que son algunos trastornos de la personalidad influyen negativamente cuando están expuestos a este tipo de factores de riesgo ergonómico de ahí la suma importancia que tiene la determinación de la aptitud del trabajador del postulante antes de entrar a su trabajo excelente doctor no queremos terminar la participación suya sin señalarle una preguntita bien este doctor Horacio yo quiero señalarle al final doctor los títulos de los trabajos de los alumnos que se han presentado en el tema de ergonomía pero adelante doctor Horacio está en el uso de la voz primero me parece muy bueno que se retome la vinculación tan estrecha que hay entre el ambiente y los ríos psicosociales y este tipo de desordenes verdad porque a veces se asume que son independientes y eso es muy importante y segundo para la vigilancia un poco retomando lo de Alfonso en tu experiencia recomendarías algún tipo está muy utilizado mencionado el cuestionario nórdico para hacer screening pero habría algún otro tipo de instrumentos en esta parte de vigilancia y de prevenir a que se presente ya el cuadro específico aquí también usamos el tema del cuestionario está dirigido al síntoma osteoarticular entonces deja de lado el componente psicosocial creo que el cuestionario debería ser enriquecido con algún otro tipo de preguntas relacionadas con adaptación al trabajo o estresores porque si no nos vamos a quedar con la mitad de las cosas y la otra mitad no las vamos a saber sí creo que es un tema para trabajar creo que en los países nórdicos esto está más desarrollado lo tienen más claro y a nosotros nos cuesta todavía terminar de entenderlo aquí en los países latinos pero creo que sí creo que hay que trabajar sobre los cuestionarios y creo que habría que amplificarlos habría que ampliarlos en búsqueda de encontrar algún tipo de estresor psicosocial que pudiera estar asociado con la lesión osteoarticular de ninguna manera hay que hacer ecografía ni radiografía ni resonancia magnética ni tomografía yo no estoy de acuerdo en meter al trabajador en una máquina infernal diagnóstica a ver si le encontramos algo a partir del cuestionario ahí surgirá el diagnóstico pero no es meter a un trabajador en un resonador para ver qué tiene no estoy de acuerdo qué bueno que lo mencionas porque aquí luego hay esos excesos de pensar que son pruebas objetivas y que son necesarias y dejando de lado lo clínico como lo fundamental muy bien estamos en unos minutos de poder aprovechar la presencia del doctor aquí porque yo le quiero mencionar que en este foro más de 12 trabajos 11 12 trabajos se relacionaron con el tema de la ergonomía solamente doctor le quiero leer los títulos sin cansarnos pero quiero decirles la motivación o la inquietud que los alumnos de los diferentes programas señalaron para este tema de la ergonomía se los leo nada más para que usted observe cuál es como la motivación o la inquietud que los alumnos están presentando para el desarrollo de trabajo de esta temática condiciones ergonómicas del teletrabajo molestias musculoesqueléticas tecnoestrés y síntomas de ansiedad en docentes cuatro variables doctor para relacionar esta condición que se presenta como una multidisciplina un caso clínico presenta una alumna sobre la motocicleta como un factor de riesgo para hernia cervical otro tema es la efectividad del método ergonómico rosa combinado con un programa de tarea orientada para mejorar el control postural en trabajadores de oficina con cervical mecánica otro tema programa de intervención higiene de columna para trabajadores de limpieza en un hospital de segundo nivel otro otro alumno presenta el tema evaluación de un programa de ergonomía participativa para disminuir la presencia de sintomatología musculoesquelética en trabajadores de un almacén otro grupo de alumnos presenta la asociación de riesgos ergonómicos y el síndrome del manguito rotador en trabajadores de rotomoldeo en la ciudad de México otro grupo de trabajo presenta la evaluación de un programa de fortalecimiento muscular y de educación en el manejo seguro de cargas para disminuir la prevalencia de lumbalgia una alumna presenta la eficacia de un programa de intervención de ejercicios funcionales en trabajadores con VIPE de estación prolongada para la disminución de insuficiencia venosa otra alumna presenta un programa de pausas activas y trastornos musculoesqueléticos en odontólogos de la ciudad de México la implementación de un modelo de rotación de puestos para prevenir lesiones por manejo de carga en trabajadores operativos de una empresa que fabrica etiquetas y el último es la implementación de un programa de intervención de trastornos musculoesqueléticos en médicos legistas en la ciudad de México esas fueron las propuestas de los alumnos que están en una galería de carteles doctor que lo vamos a convidar a revisar a visualizar ahí para que sería muy valioso que los alumnos tuvieran una retroalimentación una visión de su de su trabajo con un experto como es usted no sé si alguien tiene alguna algún tema más aparte las felicitaciones que se reciban aquí en el en el chat para usted doctor si alguno de los participantes quisiera tener alguna pregunta algún cuestionamiento estamos a unos minutos de cambiar la siguiente actividad académica espero si alguien levanta la manita si alguien este quiere tomar la la voz Silvia me encanta el abordaje de los alumnos en relación a la prevención de los desórdenes musculosqueléticos esa es la solución esa es la llave antiguamente se presentaban cirugías del túnel carpeano cirugías del síndrome suprafinoso cirugía del epicondilitis los médicos del trabajo no tenemos que llegar a eso es decir lo que tenemos que hacer es prevenirlos y evitar que estos desórdenes aparezcan en bien del trabajador en bien de la empresa y en bien de nosotros como médicos porque estamos para prevenir las lesiones doctor estamos en el mismo canal creo que ha sido para mí muy afortunado conocerle y saber que usted está en el mismo terreno que nosotros estamos dedicados y empeñados a vigilar esa salud del trabajador y me complace mucho haberlo escuchado y quiero agradecerle a nombre del comité organizador su participación en este evento y pues yo estoy muy contenta porque hoy me tocó a mí tomar la palabra dar la palabra a mis compañeros que disertan y pues me quedo muy complacida doctor por haber escuchado esa propuesta de esta temática tan polémica como señala el doctor Tobalín y le agradezco y le reitero el agradecimiento de este comité que ha tenido a bien y a este grupo de escuchas que han estado atentos a su disertación muchas gracias doctor por eso le mandamos un abrazo desde México y quiero decirle que aquí en el chat existen alumnos que no solamente que son nuestros alumnos en los programas pero que no están en la ciudad de México hay alumnos que están desde Colombia y desde Ecuador escuchando esta información tan relevante que usted nos deja en esta tarde muchas gracias doctor le agradecemos infinito su participación y doctor Horacio no sé si quiere para terminar y pasar la voz no nada bueno el agradecimiento se lo dejo yo este estamos muy contentos y esperamos hermanar muy pronto ese programa suyo y pues cuando se acabe la pandemia pues ir a verlo doctor y que usted venga claro que sí Silvia una palabrita les acabo de dejar mi correo electrónico en el chat sí doctor aquí lo tenemos o enviarme los postres que hayan presentado yo no tengo ningún problema que se comuniquen conmigo ahí les dejo mi correo electrónico excelente doctor le agradecemos esta disposición que tiene usted para compartir con alumnos docentes y todo este comité que hoy se engalana con su participación muchas gracias doctor que tenga buena tarde y que siga cuidándose mucho para que esté muy saludable eso esperamos nosotros acá estamos haciendo lo mismo un abrazo doctor hasta luego muchas gracias un abrazo para todos Horacio un gran abrazo igualmente que estés muy bien chao buenas tardes hasta luego doctor justo saludarle salud muy bien en un minuto vamos a tener la siguiente sesión de trabajo que hoy tenemos para las presentaciones simultáneas en esta para esta tarde y nos nos va a hacer favor de moderar el trabajo académico el doctor Víctor Daniel Martínez Enciso él se va a hacer cargo de la sesión que tendremos por una hora de trabajo de las 5 a las 6 de la tarde este el doctor está ya listo para tomar la palabra y para señalar a ustedes lo que continúa en nuestro trabajo académico después de esa sesión tenemos una presentación simultánea a las 18 15 con la como moderador el maestro Alfonso Ramiro Sánchez y más o menos a las 7 15 7 20 de este día tendremos la premiación por las presentaciones orales y en cartel tendremos el reporte final y tendremos unas palabras de clausura por este evento entonces doctor a punto de las 5 doctor Víctor lo dejo en el uso de la palabra para iniciar la actividad académica de la siguiente hora quiero pedirle a los alumnos que tengan cuidado de apagar sus micrófonos por favor para no interrumpir las disertaciones que nos hacen los profesores invitados o los ponentes que están en turno doctor Víctor ¿está listo usted para continuar con la actividad? Sí sí doctor buenas tardes adelante doctor la siguiente hora es toda suya muy bien gracias gracias muy bien gracias doctor y buena tarde a todas a todos pues como ya mencionaba la doctora Silvia tengo el honor de moderar esta cuarta presentación simultánea oral del octavo foro de investigación de la red de posgrados en salud en el trabajo en este segmento doy la más cordial bienvenida a la maestra Alejandra Godínez Tobar quien hará la función de comentarista así como a las doctoras Gladys Martínez Santiago y doctora María Luisa Ábalos La Torre quienes formarán parte del equipo de evaluadoras asimismo solicito a las investigadoras que van a presentar sus trabajos que enciendan sus cámaras y nos deleiten con sus habilidades de síntesis y abstracción para presentar sus trabajos durante un periodo ajustado de 10 minutos antes de finalizar su ponencia les avisaré cuando solamente falte un minuto para poder concluir por lo que deberán apegarse a este periodo establecido asimismo solicito amablemente al resto de los asistentes que mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras desactivadas para gozar de una transmisión sin contratiempos como primer presentación tenemos a la investigadora Janet Fernanda Jiménez Rey del doctorado en ciencias en salud ocupacional de la universidad de Guadalajara posteriormente tendremos el trabajo de la investigadora Marta Auri López Velázquez de la especialidad en salud en el trabajo de la UNAM con el tema insuficiencia venosa crónica superficial periférica asociada a bipedestación y sedestación prolongada en supervisores y administradores de una empresa productora de bebidas como tercer número tenemos la participación de la investigadora Elizabeth Nancy Vázquez Guzmán de la maestría en ciencias en salud ocupacional seguridad de higiene del Instituto Politécnico Nacional con el tema sedentarismo y efectos en la salud en trabajadores de oficina y finalmente concluiremos con la presentación a cargo de la investigadora Ruth Neira Estrada de la especialización en salud en el trabajo por parte de la UNAM IMSS con el tema disfemia tartamudez y déficit cognitivo nuevas secuelas asociadas a COVID-19 a continuación iniciaremos con la ponencia capital psicológico en músicos de orquestas y de la orquesta sinfónica de Loja adelante por favor bueno muy buenas tardes tengan todos permítanme por favor proyectar me dicen si visualizan tengan la bondad ya se observa doctora adelante muy buenas tardes yo les agradezco me complace estar en el foro este año el año pasado también estuvimos pues nosotros hacemos investigación en músicos yo soy médico pero quiero que sepan un poco más de lo que hemos investigado a través del capital psicológico muchas gracias entonces bueno nosotros tenemos que el capital psicológico tiene como constructo ciertos elementos como por ejemplo la autoeficiencia la esperanza la resiliencia el optimismo valores trabajo disciplina todo esto emerge del capital psicológico pero nosotros pues obviamente queremos saber tanto en espacio vivido cuerpo vivido tiempo vivido relaciones humanas como están ellos y para eso pues nos ayudamos a las entrevistas a profundidad de los estudios de caso los análisis fenomenológicos que hemos hecho en ellos a través de sus vivencias emociones sentimientos mundo de vida cotidiana cultura herencia musical que da a ello hábitos significados y realidades en si la pregunta es cuál es la percepción del capital psicológico de los músicos profesionales de la orquesta sinfónica de la ciudad de Loja Ecuador pues la ciudad de Loja pues tiene como características cercuna de artistas y la mayoría de personas y del hábitat aquí en Loja pues persigue un arte musical es muy recurrente que siempre tengamos alterno esta profesión somos médicos pero también somos músicos somos arquitectos pero también somos músicos entonces a eso va y muchos de ellos pues obviamente optan por esta carrera tan bonita como es la música entonces bueno nuestro fundamento filosófico se basa principalmente en Bercal a través del idealismo el fundamento teórico el curso en 1980 que habla justamente de la fenomenología y lo que nos basamos nosotros a través de la teoría la microteoría a través del capital psicológico enmarcado en Lutans Yourself y Abolio en el 2007 que nos habla justamente de este constructo que hemos querido estudiar en los músicos la percepción social y componentes comunicativos como es Merlau Ponte el diseño es cualitativo el tipo de estudio pues estudio de caso como tal de limitación espacio temporal ellos se encuentran en la ciudad de Loja también llamada provincia de Loja y se encuentran al norte de la ciudad se llama Parroquial Valle y su organización es netamente gubernamental y ellos repasan pues en el teatro Benjamín Morá Carrión que es un teatro que se designó por ser la capital artística del Ecuador pues se destinó este rubro y se construyó un escenario para ellos destinados para ellos en donde las artes aquí tenemos el lugar donde ellos repasan aquí tenemos la orquesta sinfónica en vivo y pues aquí tenemos la localización en donde pues se encuentra muy al sur del país nosotros hicimos pues nuestras técnicas a través de entrevistas en profundidad como les había mencionado para obviamente acercarnos al discurso del sujeto una observación directa y notas de observación Huberman y Millens en 1984 nos dice o nos da señas cómo tenemos que hacer nuestro análisis fenomenológico pues ya hemos visto a través de ellos de estos autores para realizarlo a través de la descripción reducción y interpretación dentro de nuestros hallazgos tenemos la autoeficiencia por ejemplo Francesca Cassini que son los sobrenombres que hemos puesto nuestros músicos es un trabajo en equipo muy bonito queremos expresarlo y que el público sienta lo que queremos expresar con eso es un trabajo día a día pero siempre dirigido por nuestro director el optimismo por ejemplo para Pablo Sarazate siempre tratamos de ver lo mejor esperanza Beethoven seguir trabajando porque sin músicos no hay orquesta Resilencia Mozart incluso la competencia que había entre nosotros nos ayudó a fortalecer nosotros también hicimos una intervención dentro ya de los resultados que obtuvimos del capital psicológico a través de sus discursos tuvimos una intervención psicosocial esta intervención psicosocial pues fue de mucha ayuda para ellos la orquesta sinfónica nos ayudó nos permitió realizarlo y participaron en su mayoría los sujetos participantes y también pues sus compañeros entonces bueno nosotros hicimos el Mentimenter como técnica para poder saber qué es lo que ellos pensaban sin tener ningún conocimiento del capital psicológico como tal como conceptos claros entonces fue muy elmic la traducción que ellos nos dieron y dentro de auto eficiencia tenemos confianza esperanza salió fe optimismo alegría resiliencia fortaleza y en sí capital psicológico inteligencia aquí tenemos los estudiantes de nuestra universidad técnica que es donde yo trabajo ellos nos ayudaron un poco lo que son psicólogos como yo soy médico como les dije en un inicio ellos nos ayudaron para interpretar un poco más esto y a través de las técnicas andragógicas llegamos a ellos de mejor forma y pues obviamente hicimos una intervención que pues alegró a ellos y les sirvió aquí tenemos también un rompecabezas les pusimos desde la infancia lo que es el escenario la tristeza la alegría y el público y pues ellos se armaron y les pareció bastante simpático y obtuvieron unos conceptos luego más claros de lo que es pues auto eficiencia resiliencia esperanza y optimismo bueno la discusión en sí pues que vemos que la orquesta sinfónica es un buen predictor de desempeño y satisfacción que poseen los músicos profesionales de esta organización conocimiento a futuras organizaciones la conclusión modifican sus conductas para mejorar el desempeño a lo largo del tiempo y siempre con psicología positiva trascendental entonces yo sí quiero tener claro y dar claro y contundente concepto acerca de lo que ellos manejan dentro de su discurso como músicos pues obviamente ellos quieren trascender ¿qué quiere decir? quieren enseñar al resto quieren que nuestra capital musical siga siendo capital musical entonces pues obviamente ellos a través de optimismo su resiliencia su auto eficiencia y la esperanza como tal pues traducen en su entorno ese bienestar de seguridad y salud siendo así pues los músicos están enmarcados justamente desde la niñez a tener claros esfuerzos disciplina y sobre todo una resiliencia marcada a todo lo que les viene durante todo el tiempo de su vida entonces es importante que ellos mantengan esta psicología positiva porque sabemos que el capital psicológico es bueno no solo mantenerlo sino que progresen el tiempo en ellos tenemos un buen capital psicológico como lo hemos visto pero lo importante aquí es saberlo mantener entonces en conclusión la intervención nos ayudó a eso que se potencien ciertas situaciones que todavía faltan como por ejemplo la auto eficiencia ¿sí? entonces potenciarlo más para tener una buena conclusión en ellos el buen hecho de que el capital psicológico sea fortalecido y obviamente traduzca en trascendencia esta es nuestra bibliografía y yo les doy las gracias esta es mi capital musical es Loja muchas gracias muy amables gracias doctora vamos a la verdad es que muy buen ajuste al tiempo establecido felicidades por esta presentación pues sin mayor preámbulo vamos a continuar con la siguiente ponencia por favor gracias muy amable adelante Marta Aurich López Velásquez se encuentra presente hola sí adelante por favor hola ¿qué tal? bueno muchísimas gracias si es el turno de mi ponencia ¿verdad? es insuficiencia correcta así es adelante por favor muchas gracias disculpen ya se puede ver mi pantalla si ya se ve inicia la proyección por favor Raúl ok ya puedo empezar entonces ¿verdad? adelante doctora ok bueno pues muchísimas gracias antes que nada muy buenas tardes agradezco mucho la invitación y el privilegio que me honra de poder estar en este nuestro octavo foro pues grado de salud en el trabajo pues vamos a iniciar mi trabajo consta la presentación de los resultados de mi tesis alcohol lleva por nombre insuficiencia venosa crónica superficial periférica asociada a hiperestación y sedestación prolongada de supervisores y administradores de una empresa productora de bebidas bueno pues doctora sería tan amable de maximizar la pantalla para que se pueda ver por favor gracias y está mejor ¿verdad? así es adelante sí muy bien disculpen bueno pues dentro del objetivo general tenemos que determinar la asociación que existe entre la prevalencia y la gravedad de la enfermedad es decir de la insuficiencia venosa crónica superficial periférica con el tiempo de hiperestación y sedestación prolongada supervisores y administradores de una empresa productora de bebidas lo que responde a la hipótesis general de que efectivamente existe una asociación significativa entre la prevalencia y la gravedad de dicha enfermedad con el tiempo de hiperestación prolongada y esto en comparación con el de sedestación prolongada la metodología fue un tipo de estudio observacional descriptivo transversal comparativo la población del estudio fueron 500 trabajadores por citada al universo de una empresa productora de bebidas de los cuales 400 son supervisores expuestos a hiperestación prolongada y 100 administradores expuestos a sedestación prolongada durante sus actividades propiamente de trabajo con una muestra de estudio de este universo obtenida de 62 supervisores y 30 administradores muy bien en cuanto a la tabla uno se refiere a la distribución de la muestra por sexo en cuanto a las características sociodemográficas tenemos que de los 92 trabajadores estudiados la mayoría fueron mujeres representado con el 56.5% y el resto hombres representados con el 43.5% y la tabla número 2 nos indica que con una media de edad de 40.5 y una desviación estándar de 8.99 del mismo modo tenemos que la distribución de la muestra por grupo de edad corresponde a la explicación de la tabla que los grupos de edad con mayor frecuencia son de 36 a 40 años 22 de ellos es decir seguido del grupo de 31 a 35 años lo que corresponde al 18 de ellos de 41 a 45 años a 14 de ellos 46 a 50 años a 13 y de 26 a 30 años a 10 de ellos respectivamente por hablar del número de embarazos en el personal femenino en dicha empresa el número de embarazos más frecuente es de 1 representado por el 26.9% de la población estudiada y el menos frecuente es de 5 representado por el 3.8% de la población estudiada muy bien en cuanto a la distribución de la muestra por peso tenemos que esta tabla nos dice que el sobrepeso es el tipo de peso más frecuente representado por el 35.9% y la obesidad grado 2 la que se presenta con una menor frecuencia esto lo representa el 7.6% también podemos destacar dentro de esta tabla que es necesario hacer notar que el 35.9% es decir 33 de los trabajadores presentaron un índice de masa corporal de 25 a 29.9% lo que corresponde a un sobrepeso 24 de ellos lo que corresponde al 26% presenta un índice de masa corporal entre 30 y 34.9% lo que indica o corresponde a obesidad grado 1 y 7.6% lo presentan un índice de masa corporal de 35 a 39.9% lo que indica grado 3 como puede observarse en dicha tabla la tabla número 4 el 69.56% de los trabajadores está por encima del peso corporal adecuado muy bien en cuanto a las características laborales se refiere si bien tenemos que la condición en bipedestación prolongada es la más frecuente representada por el 67.4% y esta se refiere a los supervisores y la menos frecuente es la sedestación prolongada representada por el 32.6% en la que se involucran los administradores muy bien del lado derecho en la gráfica que lleva por título distribución de los trabajadores por puesto y sexo tenemos que en ambos puestos el sexto más frecuente es el femenino representado por un total de 52 trabajadores lo que es sinónimo del 56.5% de los cuales 35 son supervisores y 17 son administradoras contra un total de 40 trabajadores el 43.5% es decir del sexo masculino de los cuales 27 representan a los supervisores y 13 son administradores muy bien esta tabla número 6 nos dice que en cuanto a la distribución de la muestra por la antigüedad en el puesto el grupo de participantes con la antigüedad más frecuente en el puesto es de 1 a 5 años lo que representa el 32.6% si bien la menos frecuente son de 21 a 25 y de 26 a 30 años lo que representa el 2.2% en ambos grupos por lo que se refiere a la prevalencia de la enfermedad al evaluar la presencia de la insuficiencia venosa crónica en la muestra el 35.9% presenta dicha condición muy bien en cuanto a la distribución de la muestra por estadio de la gravedad de la enfermedad tenemos que los resultados fueron que al evaluar la gravedad de la insuficiencia venosa en la muestra el 15.2% de los trabajadores presenta el estadio 2 y el estadio 3 de la enfermedad con mayor frecuencia lo que es varices y varices edema y el estadio 5 y 6 son los menos frecuentes representado por el 1.1% lo que sería varices edema más cambios de coloración úlcera cicatrizada y varices edema más cambios de coloración más úlcera no cicatrizada muy bien en cuanto a la condición y la gravedad de la enfermedad cabe resaltar aquí que dice la bipedestación está asociada significativamente con la gravedad de la enfermedad asociación lineal por lineal el cual resulta significativo con una P igual a 0.044 como se muestra en la gráfica 5 el grupo con bipedestación prolongada presenta un mayor número de afecciones en comparación con el de sedestación prolongada en cuanto a la condición y la presencia de insuficiencia venosa crónica por sexo tenemos que la bipedestación prolongada en la que realizan sus actividades laborales los supervisores resultó significativa con la presencia de esta enfermedad en el sexo femenino pero dicho contraste no es significativo utilizando la misma prueba en el sexo masculino obteniendo una P igual a 0.49 lo que se refiere al sexo y a la gravedad de la enfermedad al comparar el sexo y la gravedad de la enfermedad no se encontró contraste estadísticamente significativo entre los sexos con una P igual a 0.68 lo que indica que para este grupo de trabajadores y bajo las condiciones de este estudio la variable sexo y sexo son independientes por lo que se puede concluir en la gráfica 7 que podemos observar que el 63.5% del sexo masculino perdón se encuentra sin manifestaciones de la enfermedad el estadio 2 y el estadio 3 de la enfermedad fueron los más prevalentes para ambos sexos y el estadio 4, 5 y 6 del sexo masculino representado por el 2.5% se considera que es por favor me puedo hacer tanto permiso se considera que están representados con la menor prevalencia para la gravedad de la enfermedad como lo indica la gráfica número 7 por lo que podemos decir que las diferencias no fueron significativas para ir concluyendo el contraste realizado entre el grupo de edad y la gravedad de la enfermedad resultó estadísticamente significativo para la gravedad de esta con una asociación lineal por lineal de P igual a 0.008 lo que indica que bajo las condiciones de este estudio y para este grupo de trabajadores existe evidencia de asociación entre las variables como podemos observar en la gráfica el grupo de edad con mayor número de trabajadores sin manifestaciones de la enfermedad es de 36 a 40 años representados por el 77.3% la mayor prevalencia un minuto disponible por favor si muy bien estas diferencias en resumen no fueron significativas con la asociación lineal por lineal de .008 en cuanto a la obesidad se puede observar en la gráfica números 9 que bien el peso normal presenta el mayor número de alteraciones seguido por la obesidad grado 1 sobrepeso y obesidad grado 2 y en cuanto al número de embarazos la distribución mostrada en esta gráfica permite apreciar que la mayor gravedad se encuentra a partir de dos embarazos en cuanto a la antigüedad del puesto como se puede apreciar también en la gráfica 13 de los trabajadores pues tienen una antigüedad de 5 años o menos y ya podemos ver problemas de esta enfermedad mientras que grupos de edad posteriores se presentan problemas con diferente gravedad muy bien para concluir y no sin antes mencionar que lo que se respecta a los antecedentes familiares y la gravedad ninguno de los contrastes resultó significativo el aporte del estudio fue que nos permitió reconocer a los supervisores y administradores de la empresa como población laboral en riesgo de presentar desórdenes venosos de la misma manera que alguna otra actividad laboral era considerada como profesión de riesgo para esta enfermedad y la insuficiencia crónica se relaciona con la bipedización y sedestación prolongada en los trabajadores de la empresa muy bien la prevalencia que se encontró vamos concluyendo por favor para poder continuar con la programación si es la última la prevalencia que se encontró en este estudio del 35.9 resulta de gran importancia a la gran mayoría de los trabajadores que realizan y hacen bipedización en sedestación prolongada sus actividades es por ello que surge la importancia de hacer la prevención y crear conciencia en estos trabajadores al significar el hecho de que tengan en el pensamiento que presentar varices es una condición normal motivo por el cual se concluye que dicha patología se ha subvalorado y con ello ha perdido un reconocimiento como una enfermedad que en muchos de los casos pudiera ser de carácter ocupacional les agradezco su atención agradecemos la intervención de la investigadora López Velázquez y a continuación damos paso a la presentación con el tema sedentarismo y efectos en la salud en trabajadores de oficina a cargo de la investigadora Elizabeth Nancy Vázquez Guzmán adelante por favor hola buenas tardes buenas tardes doctora adelante por favor si gracias bien pues como lo mencionaron vamos a validar el tema de asociación y los efectos en la salud desde tiempos antiguos Hipócrates advertía que la falta de actividad física iba a traer consecuencias negativas a la salud después viene un poco más reciente Jeremiah Morris donde dice que mucho tiempo sentado va a generar enfermedades crónicas no transmisibles y empieza a hacer dos estudios muy curiosos donde compara los conductores que pasan mucho tiempo sentado versus los supervisores los revisores que tienen un poco más de trayectos y como podemos ver en esta parte de la gráfica se visualiza que hay más riesgo o tuvieron mayor incidencia de infarto aquellos que pasaban más tiempo sentados después viene Ralph Baffenbarger que dice que conforme aumenta la actividad física pues disminuye el riesgo relativo de muerte y por último pues nos encontramos en una era tecnológica donde hay una automatización de los procesos y donde cada vez estamos más tiempo sentado frente a pantallas de visualización de que se mueren las personas independientemente si son trabajadores o no porque por fortuna estamos en una población económicamente activa relativamente ya sea formal o no formal en los reportes mundiales la OMS dentro de las 10 primeras causas de muerte voy a citar 3 para darle un hilo a este tema se mueren de enfermedades isquémicas del corazón de infarto de POC en cuanto a la parte nacional Inegi 2018 nos reporta igual enfermedades del corazón diabetes y tumores malignos ¿qué pasa con el sedentarismo a nivel mundial? 60% de la población mundial es sedentaria creo que esta cifra es muy optimista y creo que son más y resulta el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel global solo después de hipertensión y tabaquismo ¿qué pasa con la encuesta nacional de salud que se realiza en México? bueno se realiza de manera cada 6 años hay una a medio camino pero aquí puse la comparativa del 2012 al 2018 y aquí podemos ver que aumentan los puntos porcentuales en diabetes en hipertensión en dislipidemia en obesidad y vemos que hay mayor afectación en el género femenino ¿cuáles son los dictámenes de invalidez que nos está reportando el INSA? ¿qué es trabajadores que ya no van a poder realizar una actividad física? me llama la atención que como número 1 no tenemos la diabetes y yo no la esperaría en 25 a 29 años es una enfermedad crónica esto está siendo atípico y esto es lo preocupante que a etapas perdón tempranas donde la población es económicamente activa pues estamos presentando este tipo de problemas no voy a hacer menos al resto de las patologías pero me quiero me quiero enfocar a lo que les iba presentando sobre la prevalencia de las enfermedades ¿qué nos dicen otros países? en la parte de arriba tengo un artículo de Reino Unido donde se hace una proyección ¿cómo ha ido evolucionando la actividad laboral? desde 1961 hasta el 2030 y vemos en las líneas que puse bueno en las flechas perdón que puse de negro cómo va disminuyendo esa actividad física y en la línea continua aumenta el sedentarismo lo mismo una encuesta un tipo en Sanud pero en España nos hace una comparativa entre el 93 y el 2012 y vemos que cada vez más personas pasan más tiempo sentadas un aumento de 3.8 puntos porcentuales y cada vez menos personas realizan sus actividades físicas de pie bien en cuanto a la trascendencia vamos a suponer bueno vamos a suponer el día tiene 24 horas menos 8 de sueño me quedan 16 de vigilia supongamos que en el mejor de los casos hago 30 minutos de actividad física me restan 15.5 a esta es la mitad bueno 7.5 se las dedico al hogar y más de la mitad 8 horas se las estoy dedicando al trabajo es ahí la importancia de entender que el sedentarismo laboral es un riesgo efectivamente a la parte laboral y sobre todo que estamos en esta nueva normalidad que tenemos home office y es una buena manera de reflexionar cuánto tiempo estamos sentados bien la pregunta de investigación es cuál es la asociación entre el sedentarismo y el síndrome metabólico la hipótesis alterna es si existe esa asociación la nula es que no exista y el objetivo va a ser determinar cómo llegamos a estos resultados bueno primero un análisis de riesgo higiene industrial priorizar después prevalencia de síndrome metabólico había o no en la población estaban haciendo actividad física o no eran sedentarios necesitamos hacer tomas de sanguíneas para poder diagnosticar síndrome metabólico después buscar la asociación y por último un programa de recomendación la empresa tristemente está muy enfocada se realiza la facturera del Estado de México de Tlanepantla no sé quién tiene el método por favor mantengan los asistentes bien se realizó una manufacturera de ropa del Estado de México están más enfocados a la parte operativa cuentan con un servicio médico igual enfocado operativos prácticamente no tenían ningún registro de la parte de los administrativos y aquí mi enfoque fue hacia los trabajadores de oficina hay muchísima referencia bibliográfica este artículo me gustó mucho porque me presenta el cuestionario de la OMS que es muy sencillo viene con imágenes para que el trabajador pueda entender aquí me llama la atención que es igual a una población joven donde ya estamos presentando sobrepeso y obesidad y las conclusiones fueron que hubo más riesgo de síndrome metabólico cuando no hacían actividad física en el trabajo y en el transporte otra cosa que me generaba ruido era si el autoinforme o acelerómetro por cuestiones económicas no iba a poder usar un acelerómetro y aquí me doy cuenta y en otros artículos que muchas de las pautas de las guías de recomendaciones de actividad física se basan en el autoinforme claramente es más objetivo el acelerómetro pero no se desdeñan los reportes por autoinforme y la otra es que mi estudio es extremadamente enfocado trabajadores de oficina donde esperaría encontrar sedentarismo pero hay otros artículos donde han estado estudiando otros tipos de ocupaciones y aquí la realidad es que pasar tiempo sentado es lo que se asocia independientemente del tipo de ocupación que es el síndrome metabólico son varios son factores de riesgo tiene muchas aristas la principal es la obesidad central alteraciones en la glucosa tensión arterial elevada alteración en los en el colesterol de alta densidad que coloquialmente es el colesterol bueno y todo esto recordemos nos lleva a un incremento de lo que les presentaba al principio de la magnitud a tener diabetes y enfermedades cardiovasculares que es lo que actualmente se están muriendo las personas no es lo mismo sedentarismo que inactividad es un continuum pero no es lo mismo y me gustaría hacer hincapié en esta situación porque las barreras las consecuencias las causas son diferentes no es lo mismo que yo en una oficina ponga una caminadora a que yo haga que los trabajadores se levanten un poco más de sus lugares del trabajo que es el sedentarismo estar sentado cuando estoy en vigilia y tengo muy poco gasto energético que me hace inactivo físicamente que no sigo las pautas de actividad física que por fortuna ya se actualizaron cuáles son las cuestiones fisiopatológicas bueno dentro de la genética la globalización tengo una resistencia a la insulina se empiezan a liberar ácidos grasos se van depositando perdón hacia los diferentes organismos en el músculo generan más resistencia a la insulina en el páncreas me van a generar eventualmente diabetes en el hígado hígado graso y alteraciones en cuanto a las a las lipoproteínas en cuanto al tejido adiposo hay un crecimiento este crecimiento es acelerado no alcanza a llevarse a cabo una correcta angiogénesis pasan por un tipo de inflamación y esto me genera una cadena me perpetúa el ciclo para presentar este inflamación y daño endotelial ¿qué me dice el marco legal? bueno la constitución me dice que hay que garantizar la salud la ley federal del trabajo nos dice que hay que cumplir normativa los trabajadores tienen que observarla el reglamento nos dice que hay que ordenar exámenes médicos el trabajador se tiene que someter y venimos a la norma 030 donde nos dice que empecemos con un diagnóstico situacional ahorita más adelante van a ver donde me va a ayudar a priorizar y a tener un perfil hay muchas normas las normas de salud mencionan los criterios de la IDF que son los que utilicé que tienes que involucrar a más áreas al área laboral a la salud ocupacional este tipo de estudio fue cuantitativo transversal descriptivo analítico la población fue 82 por cuestiones de pandemia terminamos con una muestra por conveniencia de 57 y los criterios de inclusión era que firmaron el consentimiento trabajadores de oficina que al menos tuvieron una antigüedad de 6 meses hombres y mujeres mayores de 20 años y antecedentes personales diabetes hipertensión tratamiento para dislipidemia porque forman parte de los criterios de la federación internacional de diabetes los de exclusión son los contrarios y los de eliminación son los que no completaron todo el protocolo porque empecé por el diagnóstico situacional me fui por cada proceso desmenuzé las etapas cada puesto cada actividad después empecé a medir de los riesgos que me fui encontrando cuál era la frecuencia la duración la intensidad y me hubiera gustado tener registros para poder comparar cómo iban pero pues la empresa no tenía registros pero pues tenía por fortuna la consulta bibliográfica que me dio una idea de cuáles son los efectos de la salud de los riesgos que yo encontré y después empecé a progresar el riesgo este es un mapa de riesgos como podemos ver hay otros tipos de riesgos naturalmente pero lo que me llamó la atención es que en absolutamente todas las actividades y los puestos hay sedentarismo laboral bien el sedentarismo forma parte es un peligro intrínseco por eso lo prioricé los puestos de trabajo de los oficinistas son estaciones fijas entonces la movilidad es mínima es una peligrosidad por condiciones específicas a mayor hora de sedentarismo laboral mayor riesgo de tener algún tipo de efecto a la salud y por magnitud porque todos los trabajadores de oficina están expuestos entonces en contacto directo con mayor tanto frecuencia de duración involucra a todos los trabajadores de oficina y tiene una mayor probabilidad de ocurrencia estos son los criterios en los que me basé tenían que tener obesidad abdominal me gustan mucho porque se enfocan van por etnia y por género hay cortes para tensión arterial glucosa alterada triglicéridos el cuestionario era extremadamente sencillo usted hace actividad física en el trabajo sí y para clasificarla en moderado intensa venían imágenes aceleración en fin era extremadamente sencillo se agregaron tres preguntas cuánto tiempo para sentarme el trabajo en el trayecto y en la casa bueno pues tuvieron que tuvimos que utilizar el consentimiento informado se considera como riesgo mínimo y estos son los resultados tenía una población tengo una población joven y esto es lo preocupante más hombres que mujeres la mayoría solteros con un nivel de estudios superior en cuanto a los antecedentes el más reportado fue la diabetes la hipertensión secundariamente reportada sobre todo en los hombres la mayoría tomaba por fortuna la mayoría no fumaba y la mayoría se presenta sobrepeso que en este caso no le doy tanta importancia porque lo que me importaba era la circunferencia de cintura no tuve problema con la antigüedad porque la mayoría estaba de dos a cintura estamos en diez minutos es necesario que vayamos concluyendo por favor perfecto salieron fuera de rango la mayoría en cuanto a la circunferencia alteraciones la mayoría esto es lo más preocupante que tenía una población físicamente activa muchos decían que hacían ejercicio pero tenía una población sedentaria hicimos una correlación entre la parte del domicilio y total y la laboral y total y aquí sí me salió la correlación lo cual es importante considerarlo como factor hubo una asociación quise hacer un corte para saber específicamente en qué hora estoy presentando mayor sensibilidad de presentar síndrome metabólico es a partir de las 7.2 horas y bueno coincidimos con Cristi Montero que hay que distinguir entre el sedentarismo la prevalencia es alta en México hay mayor prevalencia en hombres y independientemente del tipo de trabajo el estar sentado daña aceptamos la hipótesis alterna rechace la nula y bueno se hizo un programa que prácticamente el programa es un poco de ejercicio es mejor que nada hay que improvisar el planteamiento fue que hay una comprensión limitada de los riesgos porque cuando hablamos de riesgos ocupacionales nos viene a la mente los más obvios a lo mejor y este es uno que no no vemos tanto fortalecer la actividad física reducir y esto lo vamos a lograr con pretextos para levántate de estando en el trabajo siéntate menos muévete más actívate lleva una bitácora de sedentarismo se le dio un organigrama a la empresa y bueno estas son las metas y la manera en como vamos a evaluar este tipo de de programa y pues nada muchísimas gracias gracias doctora Elizabeth y bueno vamos a continuar con la siguiente ponencia a cargo de la doctora Ruth Neira Estrada con el tema de disfemia tartamudez y déficit cognitivo nuevas secuelas asociadas a COVID-19 adelante por favor doctora Neira ¿se encuentra presente? si está doctora Neira este Ruth si estás no le da un sistema doctor es problema de audio no se te oye enciende su micrófono por favor doctora Ruth no no estamos escuchando la transmisión doctora Ruth podría verificar si tiene encendido su micrófono por favor a veces sale un cuadrito de autorizar compartir el audio quizás sea eso porque no aparece que tengas mute pero no te escuchamos quizás tenga silenciado desde su equipo de cómputo doctora si le cuesta mucho trabajo utiliza el celular para hablar y la computadora para proyectar ya está conectando el audio ahorita va a poder hablar ya buenísimo gracias no sé si el anfitrión también pueda activarle el audio a la doctora Ruth lo tiene inactivo desde allá lo tiene que conectar pero ya aparece su micrófono ya quítale el mute gracias adelante doctora Neira puede abrir su micrófono Ruth por favor sí buenas tardes discúlpenme este tuvo unos pequeños percances voy a en breve a a compartir mi pantalla no la encontrábamos porque como está como Marta es que estoy aquí en el trabajo gracias doctora por favor le pido que iniciemos por favor para poder en breve se está compartiendo muchas gracias doctor adelante por favor ya está solo tienes que magnificar ok iniciar la proyección nada más y doctor ya buenas buenas tardes mi nombre es Ruth Neira Estrada y primero quiero agradecer de antemano al octavo foro y al doctor Horacio Tobalín y a todos los participantes por la apertura y la presentación de mi caso clínico que tiene como título disfemia que realmente pues la definición es tartamudez y déficit cognitivo secuelas o nuevas secuelas asociadas a COVID-19 pongo en contexto esta imagen de la derecha porque realmente mucho mucha de la literatura internacional de alguna forma hasta han referido que se trata de un caos universal esta pandemia y bueno desde mi área de trabajo me tocó desempeñarme como médico laboral tanto en empresa como en una institución pública y sobre todo en un centro centinela estatal de COVID-19 el estudio de caso quiero poner en contexto a todos los participantes y a los ponentes acerca de este caso bueno pues primero se tuvo que haber integrado un expediente ya sabemos médico legal técnico y administrativo para realizar la evaluación de nuestro paciente se trata de un masculino de 44 años y bueno del lado derecho tenemos una gráfica meramente explicativa en donde nosotros queremos evidenciar por parte de la dependencia que realmente salud en el trabajo de de ICEMIM está a cargo de la salud de los trabajadores es decir de los servidores públicos sobre todo de las dependencias y a nivel estatal por lo tanto en nuestras memorias estadísticas que todavía se están digamos llevando a cabo del año 2020 y 2021 dentro de los más afectados de los servidores públicos más afectados en nuestra población a nivel de Estado de México pues han sido precisamente después de los servidores de la salud es decir en primer lugar las enfermeras tenemos en tercer lugar a las policías y este estudio de caso precisamente relata a un policía es que tiene como actividades porque hay policías administrativos policías operativos en realidad lo que hemos encontrado como constantes en nuestros casos es que son policías encargados de la vigilancia hacia el público en general es decir que tratan de los accesos de entrada o de salida de realmente todos los servidores públicos y de las dependencias que durante esta pandemia no se han cerrado y por cuestiones de logística es decir policía pues de alguna forma también tienen que estar en contacto con el público en general atender llamadas y por pandemia ellos tampoco pueden retroceder o dejar de presentarse a su lugar de trabajo este es este masculino tiene como antecedentes de importancia al tabaquismo que no fue intenso suspendió hace ocho años niega etilismo los antecedentes heredofamiliares son negados y son negados en cuanto a los a englobarlos en un en un probable círculo neuropsiquiátrico en su familia no hay presencia de tales y bueno alérgicos quirúrgicos traumáticos y transfusionales son negativos tenemos un paciente que con anterioridad es portador de una hipertensión arterial sistémica de ocho años de diagnóstico en tratamiento realmente con inhibidor de la ECA dosis estándar y pues no se refiere con alguna otra alteración previa al interrogatorio realmente cuando yo recibo este paciente ya presenta un trastorno del habla y es lo que a mí me llama la atención y me llama la atención para figurar mi estudio hacia probables afectaciones neuropsiquiátricas o secuelas para esto como es un síntoma de poco estudio y es un hallazgo realmente en pocos estudios también a niveles internacional entonces yo tengo que dirigir tengo que dirigir realmente que mi interrogatorio tanto a jefes y a compañeros de trabajo sea específico para denotar que esta alteración no se estuviera antes de la presencia de la enfermedad quiero detallar rápidamente el padecimiento actual vamos a ponernos en contexto en que el paciente inicia en un periodo crítico digamos de un segundo punto porque es interesante ir valorando la pandemia y los puntos álgidos que ha tenido esta entonces él inicia el 23 de diciembre del 2020 con singulto es lo que también me llama mucho la atención a mi interrogatorio es decir con hipo ya ya de ahí yo empiezo a enfocar a algún probable trastorno neurológico neuropsiquiátrico por las afectaciones en nervio vagal por ejemplo al día siguiente del hipo es cuando ya se añade escalofrío fatiga fiebre no cuantificada tos seca y bueno realmente se realiza una prueba de COVID-2 el 26 de diciembre tres días después con resultado positivo generando el folio correspondiente y después ya se añade otros síntomas como cefalea irritabilidad dolor torácico y bueno pues si hubo afección al sistema nervio central está presente la anosmia y disnea de pequeños esfuerzos por lo tanto él solicita atención clínica el 2 de enero del 2021 referido a un hospital de segundo nivel sin embargo encontrando una ocupación al 100% recordemos que en ese momento era una situación crítica para el país y él encuentra pues cama en terapia intensiva afortunadamente en ese mismo día sin embargo no en esta institución es internado y amerita tratamiento hospitalario hasta el 11 de enero en donde es egresado él cursó con un COVID moderado no estuvo intubado estuvo con las medidas de sostén que hemos estado conociendo a lo largo de la pandemia con pronación y con mantenimiento de oxígeno aproximado entre el 85 al 87% es egresado posteriormente por mejoría con el uso de oxígeno domiciliario y a 5 litros por minuto se manejó con esteroides a dosis estándar realmente no hubo un manejo exacerbado que pudiésemos tomar en cuenta que en este caso pudiese ser un distractor de síntomas a lo mejor neurocognitivos por el manejo de esteroides el paciente cursó con un tratamiento estándar y 30 días después presenta la alteración en el lenguaje espasmos refiere espasmos carcopedales hipoestesias de ambas manos y ambos pies así como la habilidad emocional quiero realmente de alguna forma rápida lo que es la disfemia que es el trastorno del habla en interrupciones de la fluidez hay de varios tipos sin embargo me quiero enfocar en la neurogénica y en la psicógena la neurogénica va a ser producida por lesión cerebral y se conoce también como tartamudez adquirida y la psicógena pues es la menos común pero puede ser producido por algún trauma aquí quiero poner en contexto el video realmente espero que si se pueda ver y nada más quiero detallar esta diapositiva en cuanto a que los médicos que estamos en vamos a adelantar un poquito si se pudiera bueno bueno creo que tenemos problemas con la reproducción del video pero lo que quiero es sensibilizarnos ante realmente la la presencia de este hallazgo para tomarla en cuenta nosotros como médicos que no haya discriminación a los pacientes y dar que date la importancia de de este síntoma porque si bien nosotros como profesionales de la salud podemos dudar de ciertos hallazgos realmente imagínense también el impacto que va a tener el paciente este servidor público este policía trabajador dentro de su área laboral parece que tengo un poco de problemas en la transmisión del del video disculpe este voy a seguir con la presentación si de hecho queda un minuto para poder concluir bueno lo que quiero es que evidenciar es que existen múltiples que a lo largo de la a lo largo de la de la presentación existen realmente evidencias internacionales con grupos de de pacientes de hasta 84 mil trabajadores en donde se han identificado pues síntomas neurocognitivos no está muy claro el contexto sin embargo bueno ya sabemos que es un virus neurotrópico y pues nos lleva realmente a unas discusiones muy interesantes y a las conclusiones también es decir tenemos que individualizar a nuestros trabajadores no nada más en el contexto de trabajar en la institución pública o del lado empresarial tenemos que realmente iniciar y fomentar unas prevenciones desde que el paciente está en el área de terapia intensiva para lograr mitigar estas manifestaciones y las secuelas que es que realmente tenemos que apoyar a los artículos en cuanto a disminuir o más bien a fomentar un enfoque clínico basado en la neurociencia para reducir las secuelas de salud mental relacionadas con el SARS-CoV-2 y por supuesto en este en este estudio quiero denotar la importancia de que es un hallazgo poco frecuencia las valoraciones por medicina interna neurología psiquiatría y psicología mediante test de moca y de y los mini mental sustentan ya deterioro neurocognitivo en nuestro paciente y por lo tanto abre las puertas este este digamos estudio de caso para realmente concientizarnos hacia la la psicodinmunología y hacia realmente los los hallazgos clínicos que vamos a poder hallar en este tipo de pacientes y a posterior invitar a los ay perdón gracias doctora lamentablemente estamos ya casi sobre girados con el horario pero muy clara la idea de este mensaje que usted emite a través de este esta presentación de reporte de caso clínico y sin mayor preámbulo damos paso a la fase de comentarios, observaciones, aportaciones y también preguntas que realizará el equipo de comentaristas y evaluadores y por eso en caso de que haya preguntas solicito amablemente a las investigadoras que presentaron trabajo que en el momento de la réplica sea muy breve, muy concreta y con una duración no mayor a un minuto, por favor por eso cedo la palabra a la maestra Alejandra Godínez Tobar para que nos pueda allegar de sus comentarios adelante doctora Hola, buenas tardes a todos, primero que nada muchas gracias por la oportunidad y pues felicitarlas, la verdad es que son investigaciones muy buenas, con temas muy novedosos y que pues a final de cuentas seguimos buscando, velando por la salud de los trabajadores, bueno en particular me gustaría hacer comentarios al trabajo de Janet es un trabajo muy interesante la parte de capital psicológico y sobre todo la metodología que está utilizando que es la parte cualitativa creo que el único comentario que le podría hacer es la parte de ahondar un poquito más en lo que se obtuvo de las entrevistas que es la parte rica de esta investigación creo que lo pasó muy muy rápido entonces de ahí pues surgen las categorías entonces pues para poder saber qué es lo que te invitó a crear esas categorías y pues bueno saber qué es lo que están tomando ellos como la percepción pues de su capital psicológico bueno por otro lado a Marta también este pues más que nada si fue la parte del tiempo lo que nos ganó pues por ahí es un tema también muy interesante creo que la parte de la insuficiencia venosa nos faltó un poquito ahondar en ello porque pues muchos quizás no conocemos no conocemos de la patología entonces saber qué es qué es lo que es la patología y el contexto en el que están los trabajadores de la empresa que estás evaluando que estás investigando y pues bueno sobre todo que también dentro de este tema vienen muchas variables externas que de repente son difíciles de controlar como es en el caso de las mujeres la parte de hormonal o la parte también de obesidad que ya pues la literatura nos dice que puede condicionar a una parte de insuficiencia venosa entonces quizás pues tener esa parte de control o que tú nos mostraras un poquito más la parte de control de esas variables y pues también el tema de la antigüedad saber si los trabajadores ya llegaron con un grado un estadio inicial de la enfermedad y conforme fue pasando el tiempo la antigüedad se fue presentando más en ellos y pues bueno también comentarle por ahí a Elizabeth pues sí también un poquito ahí la parte del tiempo nos ganó la verdad es que es una investigación muy muy interesante las diapositivas super padres bien explicadas pues toda la información y pues sí más que nada el tiempo que bueno lo que estás manejando sobre el tiempo sería interesante saber si ellos fuera de la empresa también están presentando el sedentarismo ¿no? que es una variable que también de repente es difícil de controlar sobre todo porque son pues cuestionarios objetivos como bien lo mencionabas entonces de repente pues pueden llegar a mencionar cosas que no es realmente lo que están haciendo en casa que de repente no están haciendo ejercicio y que es una variable pues que no podemos manejar ¿no? saber si realmente es por las 8 horas de trabajo o si las 7.5 horas que están en casa también están sumando a esa condición para poder detectar que es un riesgo como tal la parte del sedentarismo laboral y pues bueno ya nada más por último a Ruth pues es un tema muy muy interesante pues ahora sí que todo lo que está con COVID es un tema muy novedoso y sobre todo pues sí el enfocar la parte de las secuelas ¿no? porque hemos tenido muchos trabajadores que han presentado cuando han padecido la parte de COVID y pues poder enfocar qué secuelas vamos a esperar o podemos esperar dentro de los trabajadores sobre todo pues qué repercusiones van a tener en su salud para tenerlo en consideración por los médicos laborales y pues sobre todo también la parte de cómo se va a estar calificando ¿no? si va a ser un riesgo de trabajo como una enfermedad de trabajo y la parte de las secuelas también qué es lo que va cómo se va a manejar pues para las empresas sobre todo y pues por mi parte es todo muchísimas gracias gracias maestra Godínez quisiera dar la palabra a cada investigadora para que rápidamente nos puedan indicar sus comentarios breves de un minuto adelante doctora Janet por adelante bueno hola me escuchan perfecto bueno de hecho muchas gracias por la observación cuando como tenemos poquito tiempo traté de hacerlo simple pero en lo que refiere a los discursos de los músicos en todos emerge cada uno de los elementos del constructo del capital psicológico sin embargo yo creo que el músico es poco estudiado el músico casi no es estudiado de hecho para yo hacer este este artículo en sí obviamente mi tesis es condiciones laborales y capital psicológico netamente yo opté por hacer esta variable aparte y también haremos un artículo mixto porque realmente no lo hay para hacer un estudio comparativo realmente no lo tengo tendría que ser en población de docentes etcétera porque no tengo músicos entonces realmente mi situación es que ahora en adelante pues yo promulgaré en que se sigan haciendo pues artículos científicos y investigaciones en músicos porque no se los pone como un profesional sino como una como una profesión tan solo de ocio muchas gracias 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 doctora Janet doctora Marta Auri si gusta hacernos la réplica de un minuto por favor doctora Auri si perdón disculpen adelante por favor ya me oigo bueno adelante un minuto por favor ah si bueno muy bien en cuanto a los comentarios que nos hacía de favor la doctora pues puedo responder que acerca de los factores hormonales que son resultados muy contraindicatorios en cuanto a la evidencia se tiene pues es limitado o el efecto es independiente del factor de la enfermedad venosa en la población en general es decir no es fuerte consistente como es el caso del número de los embarazos propiamente ya podíamos ver que el número de embarazos en este estudio pues no presentó evidencia de situación con la gravedad de la enfermedad y pues bueno como ya decía la mayor gravedad se encuentra partido dos embarazos si es bien cierto que ya lo checábamos los que tuvimos la oportunidad de estar en el taller del día miércoles que a bien tuve a dar que pues todos estos sí son factores propiamente de riesgo para presentar lo que es la insuficiencia venosa crónica lo cual pues se caracteriza principalmente por la presencia de varices ajá es esto y dentro de esta pues tiene un estadiaje ¿verdad? una clasificación que va en cuanto a las características clínicas ajá y a la presentación de varios condicionantes por lo que a la antigüedad de puesto de trabajo se refiere pues sí los resultados fueron que a mayor antigüedad efectivamente hay un mayor estadio de la enfermedad sin en cambio esta asociación se dio en relación a que en el momento en el que entraba el trabajador si bien la condición de estar mucho tiempo de pie es decir en mi pie de estación prolongada pues se pudo observar que ese estadio con el que entraban o como fueron propiamente contratados pues iba evolucionando ¿verdad? a raíz del tipo de trabajo que tenían y también se pudo ver que el resto de la población sin en cambio se veían más afectados los que realizaban sus actividades propiamente de pie que sentados agradezco mucho los comentarios tendría bien hacer más énfasis en esta parte en particular y pues bueno no sé si pudiera aportar gracias gracias doctora López de tiempo vamos a continuar con la réplica de Elizabeth Nancy por favor claro no sé si lo puede hacer mejor con la presentación si se les preguntó el sedentarismo se dividió en total trabajo trayecto domicilio y justo para eso buscaba las correlaciones lo que me reportaban en el domicilio no tenía una correlación con el sedentarismo total cosa que sí pasó con el sedentarismo laboral y total me dio una correlación fuerte y positiva sí el autoinforme tiene sus detalles me tranquiliza que lo utilicen para las guías de actividad física pero claro que el estudio tiene las limitaciones que a lo mejor ya no me dio tanto tiempo de andarlas pero estoy consciente de la situación y agradezco mucho sus comentarios muchas gracias doctora Nancy y por último continuamos con la doctora Ruth antes de finalizar con los comentarios de nuestro equipo de evaluadoras adelante doctora Ruth por favor claro que sí buenas gracias buenas tardes gracias por su por sus digamos cosas puntuales en cuanto a mi presentación sí bueno pues realmente con estas manifestaciones neuropsiquiátricas definitivamente nos vamos a apoyar en las valoraciones médicas de las especialidades o subespecialidades pertinentes pues es un llamado realmente hacia los colegas en donde pedimos pues la clarificación en cuanto a las valoraciones y sobre todo ponerlas en las notas de evolución para que nosotros podamos tener una motivación y realmente una fundamentación para proceder a otorgarle ese beneficio al trabajador ya sea para reconocer de entrada su enfermedad de trabajo y posteriormente poder realizar una incapacidad permanente ya sea total o parcial de acuerdo a la disminución órgano funcional es claramente y es muy importante destacar que la disfemia es un hallazgo y es un pues es un dato realmente muy nuevo que también va tiene como anteciente que se presentó de manera crónica a los 30 días de la presentación del COVID y pues realmente a los 6 meses si está persistiendo este hallazgo yo me voy a valer de las valoraciones neuropsiquiátricas y persistentes para favorecerlo por supuesto que sí al trabajador y pues de ahí nuestra obligación como profesionales en salud en el trabajo para reportar este tipo de hallazgos y mitigar cuanto antes que se pueda llegar a presentar o se puedan llegar a presentar otros también hallazgos importantes muchas gracias gracias doctora Ruth y gracias maestra Alejandra Godínez vamos a continuar con las palabras del comité evaluador doctora María Luisa Ábalos La Torre y doctora Gladys Martínez Santiago le cedo la palabra adelante por favor adelante doctora Gladys ok buenas tardes felicitar a las cuatro ponentes por su brillante presentación y bueno reconocer el esfuerzo que han hecho todo el equipo de investigación para lograr los resultados obtenidos y bueno algo que identifiqué en los tres primeros trabajos que presentaron en la parte de la metodología para poder hacer la evaluación siempre es importante para hacer una crítica constructiva a un trabajo de investigación es importante definir cuál es su universo de estudio cómo fue la selección de la muestra cuál fue la tasa de participación y en ninguno de estos tres los pude observar que me hubiera gustado saber de los 100 trabajadores que tenemos en la empresa a los 100 estudiamos o solamente a 30 entonces eso también nos permite saber si podemos confiar o no en los resultados eso es en las tres participaciones y siempre queremos pues mostrar todos nuestros resultados y a veces la esencia que es nuestro título que es lo que nos lleva a hacer la investigación y nuestra pregunta lo dejamos al último y no nos permitió disfrutar y conocer bien por la rapidez en que presentaron o porque ahondaron mucho en la parte del marco teórico en el primer trabajo de investigación sería conveniente que nos si lo van a publicar que indicaran cuál fue su punto de corte si van a manejar terciles o es como decir qué tan feliz soy estas dimensiones de autoestima optimismo esperanza resiliencia pues son diferentes dependiendo de la cultura de la profesión lo que para un músico mexicano es felicidad optimismo para un músico ecuatoriano seguramente no lo es entonces sería bueno definir los puntos de corte con respecto al segundo estudio una sugerencia además de la de indicar cómo hicieron su cómo hicieron la selección de la muestra definir la operacionalización de que mencionan ustedes como sedentación prolongada son dos horas son tres horas son cuatro horas si queda claro que sus trabajadores permanecen mucho tiempo sentado o parado sin embargo no definieron al hacer la presentación ni en el resumen eso este es importante por otro lado la también cuando hacen la operacionalización y presenten los resultados indicar de qué manera se hace el diagnóstico de insuficiencia venosa porque como médico sabemos que también se puede hacer a través de estudios de gabinete ¿no? respecto al trabajo número tres de sedentarismo que presentó la doctora Vázquez menciona que es un estudio transversal aquí hay que ser muy cuidadoso porque menciona que los triglicéridos fueron tomados del antecedente o de que ya habían tenido tratamiento para triglicéridos entonces le quita lo transversal porque estamos tomando un parámetro que es un antecedente no es en el momento del estudio entonces tendríamos que hacer definir bien cuál va a ser el diseño del estudio y por otro lado como bien lo mencionó en su presentación las horas de sueño son muy importantes la exigencia psicológica y el grado de estrés laboral porque estos factores también pueden ser los que detonen este síndrome metabólico aunado al sedentarismo y por último para el trabajo de tartamudez y COVID yo sugeriría ajustar el título porque al leerlo estamos haciendo una aseveración pareciera que se está afirmando que la tartamudez es secundaria a COVID puede ser que coincidieron varios aspectos y no necesariamente sea consecuencia de COVID puede ser en sí por la enfermedad o incluso el tratamiento farmacológico o los procedimientos invasivos que hayan realizado en el en la terapia intensiva que sería difícil pensar que no hayan dado algún tipo de tratamiento farmacológico que pudiera tener una repercusión en este signo que estamos observando de tartamudez y también muy importante para cuando publiquen en una revista este artículo que es muy relevante para nosotros saber si se integró el diagnóstico de estrés postraumático en el trabajador si se integró cuáles fueron los criterios que confirmaron este diagnóstico y como sabemos el estrés postraumático para valorar que se queda como una secuela tendríamos que esperar un año entonces este caso aún a mi parecer todavía tendríamos que esperar para poder evaluar una secuela y muy importante saber ustedes como institución de salud cuál sería la fracción que podrían aplicar para la evaluación de secuela serían todos mis comentarios gracias gracias doctora Gladys Martínez Santiago por sus puntuales y objetivos comentarios y en este momento cedo la palabra a la doctora Ábalos Latorre por si gusta emitir sus comentarios está la doctora Ábalos Latorre no bueno bueno sin mayor comentario agradecemos la participación de toda esta mesa simultánea oral número 4 agradezco la participación de la doctora Gladys Martínez de la maestra Alejandra Godínez así como de todas las investigadoras que finalmente pudieron presentar estos trabajos tan interesantes los cuales estoy seguro que en su momento podrán ser enriquecidos e impulsados para poder continuar con otras líneas de investigación así que sin mayor preámbulo pues les agradezco a todas y todos esta presentación gracias por habernos acompañado en esta presentación simultánea oral número 4 de artículo de investigación científica y asimismo daremos pie a la presentación simultánea oral número 5 que queda a cargo del maestro Alfonso Ramírez Sánchez López adelante maestro gracias maestro Daniel muchas gracias buenas tardes a todos muy buenas vamos a dar vamos a dar inicio con la presentación simultánea que es la quinta en esta ocasión su servidor estará como comentarista el maestro Juan Carlos Flores Díaz y nuestros evaluadores la doctora Gladys Martínez Santiago el doctor Luis Berrones Sainz y el doctor Francisco Mercado Calderón en esta ocasión sus ponencias e investigadoras la doctora Abigail González Hernández del doctorado ciencias de salud ocupacional de la Universidad de Guadalajara con la ponencia de factores de riesgo psicosocial y su afectación a la salud mental en servidores públicos a continuación Raquel Iraíes Ortiz Salas de la maestría en seguridad y higiene ocupacional Estado de México con el tema de identificación de tendencia a conductas inseguras para prevenir accidentes laborales a través de una herramienta y por último Fabiola Macías Espinoza del doctorado ciencias de salud ocupacional de la Universidad de Guadalajara con el tema de impacto del efecto cicatriz scarring effect como determinante social en la salud de los jóvenes durante su trayectoria laboral una revisión sistemática sin mayor preámbulo y tomando en considerar los tiempos damos inicio por favor con la doctora Fabiola Abigail buenas tardes buenas tardes si se puede ver la presentación si ok buenas tardes gracias soy Fabiola González junto con la doctora Silvia León y la doctora Blanca Silva realizamos un estudio titulado factores de riesgo psicosocial y su afectación a la salud mental en servidores públicos en el municipio de Guadalajara soy estudiante del último semestre de doctorado en ciencias de la salud ocupacional por parte de la Universidad de Guadalajara de manera introductora en el siguiente mapa podemos observar que los principales países que estudian los factores de riesgo psicosocial son Estados Unidos Reino Unido Australia Alemania Canadá Países Vajos Italia Francia Suecia y España podemos visualizar que los países europeos realizan estudios de esta índole los modelos teóricos que se relacionan con los factores de riesgo psicosocial más bien que se basen en los factores de riesgo psicosocial es el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa de Segritz de 1946 el cual identifica que las que las demandas laborales pues pueden tener afectaciones a la salud al igual que el modelo de demanda control apoyo social de Carasec Johnson y Corp en 1998 tenemos por definición de los factores de riesgo psicosocial por parte de la norma C-35 de 2018 aprobada en el 2018 establece que los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo de sueño estrés grave de adaptación derivado de la naturaleza del puesto de trabajo del tipo de jornada y la exposición a acontecimientos traumáticos o violencia laboral por el desarrollo por el trabajo desarrollado por lo cual nuestro objetivo es evaluar los factores de riesgo psicosocial y su afectación a la salud mental y a los niveles públicos que se realizamos en el ciclo de jornada en material y método tenemos una técnica de cuestionario el cual evalúa las variables sociodemográficas y condiciones laborales que evalúa la edad género escolaridad estado civil turno el cargo si tienen otro empleo jornada laboral y antigüedad en el ayuntamiento utilizamos también el cuestionario de factores de riesgo psicosocial de la doctora Blanca de mí 2004 adaptado el cual se distribuyen siete factores siete factores por medio de 46 sitios los cuales evalúan las condiciones del lugar de trabajo la carga de trabajo el contenido de características de la tarea las exigencias laborales el papel y desarrollo de la carrera la interacción social y la remuneración del rendimiento de igual manera utilizamos el cuestionario de salud general de Wohlberg distribuido en cuatro factores con 28 ítems los cuales evalúan los síntomas somáticos la ansiedad de insomnio disfunción social y depresión grave ambos son instrumentos validados como una de cromba el primero de factores de riesgo psicosocial de 0.7 y el segundo de 0.94 nuestro estudio es observacional transversal analítico en el cual tenemos como universo el ayuntamiento de Guadalajara dos dependencias que corresponden a 471 trabajadores y con una muestra de 163 trabajadores seleccionados seleccionados de manera no probabilística por conveniencia nuestros criterios de selección son servidores públicos el criterio de inclusión el criterio de exclusión son personal de honorarios que tengan una permanencia menor a 6 meses y el criterio de exclusión son servidores sindicalizados que no terminen que no hayan contestado adecuada a los instrumentos o que decida retirarse de la investigación los resultados encontramos que el 76% corresponde al sexo femenino con una edad mínima de 24 y una máxima de 65 esto en las variables sociodemográficas las variables sociodemográficas también encontramos que el 40% tienen un nivel escoral de licenciatura el 56% se encuentra pasado y en variables laborales el 78% corresponde al sexo que tiene y el 49% es tiene el perfil de administrativo y presentar una antigüedad en el ayuntamiento mínima de 3 años y una máxima de 30 años y una jornada laboral mínima de 3 horas por semana y una máxima de 48 horas en la tabla 1 podemos observar la asociación entre las variables de los factores de riesgo psicosocial y las variables de salud mental las cuales tenemos una asociación significativa entre entre las variables laborales que tienen una significancia del 0.024 con disfunción social y las características de la tarea presentan una asociación significativa con ansiedad insomnio las asociaciones de 0.020 y en las variables sociodemográficas obtuvimos que en la variable de sexo se relaciona con las condiciones de lugar de trabajo y con la carga laboral y con la interacción social y aspectos organizacionales en la no puedo la variable de edad obtuvimos una relación entre entre los síntomas somáticos y los y la ansiedad del insomnio y la edad asociada con el factor de la salud mental que es los síntomas somáticos y ansiedad y el estado civil se encuentran relacionados de manera significativa con la depresión entre las variables laborales encontramos la manera significativa que tiene una relación entre la antigüedad y la antigüedad que presentan en el ayuntamiento de Guadalajara con las condiciones laborales y la jornada laboral se relaciona con la interacción social y los aspectos organizacionales la discusión y resultados pues en primer lugar podemos observar que efectivamente las exigencias laborales presentan una afectación en la salud mental de los trabajadores quizás las asociaciones que obtuvimos no fueron no fueron las no fueron en su mayoría se podría decir fueron asociaciones muy pocas pero si fueron si se presentaron entonces también de manera general también podríamos decir que en la actualidad pues no no se encuentran muchos artículos de investigación respecto a la población de servidores públicos estamos visualizando que es una población un poco precaria de las cuales pues si hablamos de aspectos así coloquiales pues la atención que manifiestan los servidores públicos pues no es no adecuada pero quizás esa atención que presentan en la ciudadanía no es adecuada por el tipo de la organización en la cual están laborando y pues la falta de estudios respecto a la salud mental y estas cuestiones ¿no? sabemos que al principio de la salud mental una persona se relaciona bien con los demás estamos hablando de que es una persona mentalmente sana entonces se relaciona con cierta necesidad con cierta no si con una con esas cuestiones y específicas de los servidores clínicos un minuto doctora sí entonces como recomendaciones se recomienda que existan centros de salud mental en las dependencias municipales atender la salud mental prioritario realizar inmediaciones y grupos de discusión para cuidar las ciudades de los trabajadores y realizar programas de intervención para afirmitar los aspectos positivos de los trabajadores por mi parte es todo muchas gracias sí gracias doctora fabiola gracias continuamos con el segundo tema la doctora raquel buenas tardes ya pueden ver mi presentación verdad es correcto y la escuchamos bien gracias gracias buenas tardes a todos pues mi nombre es iraís ortiz y el tema que aborde mi investigación es identificación de tendencia a conductas inseguras para prevenir accidentes laborales a través de una herramienta tecnológica casi con el nombre ya me llevé un minuto este pero bien el objetivo general que tuvo esta esta investigación fue analizar la tendencia de conductas inseguras de trabajadores en una empresa de manufactura de alimentos a través de una herramienta tecnológica para poder prevenir accidentes esa fue la finalidad el marco teórico que fue tomado en cuenta para esta investigación este sin duda está el modelo de causalidad de henrich que también nos ayuda con estadísticas donde el 88% de los accidentes es provocado por conductas inseguras lo que parece importante abordar este tema por otro lado también un artículo muy interesante que me encontré en el camino de la construcción del marco teórico que fue un artículo de Puyall donde habla también de cómo la conducta también hace frente a los riesgos laborales o cómo no hay que dejarlo de lado y también parte de la investigación fue encontrar la búsqueda de diferentes herramientas para poder enfrentar esto que es un tema importante sobre la conducta de los trabajadores pues me encontré con varias herramientas como discusiones de grupo encuestas por supuesto respaldadas por diferentes teorías entrevistas de seguridad y técnicas de observación que se pueden hacer en piso para poder detectar estas conductas sin embargo la investigación me llevó a encontrar una herramienta tecnológica que pareció innovadora práctica que puede ayudar a tomar decisiones a las organizaciones la metodología que se utilizó en esta investigación fue transversal correlacional la muestra fue de 277 trabajadores bueno perdón el universo fue de 300 trabajadores de un área del área de producción de una empresa de manufactura de alimentos la muestra fueron 277 trabajadores y el tipo de muestra fue no probabilística por conveniencia cuáles fueron los criterios de inclusión que utilizamos que fueran operadores específicamente de un equipo que fueran dueños de la operación de un equipo y que estuvieran certificados en su puesto los criterios de exclusión que utilizamos es que bueno no nos interesaba evaluar ayudantes generales y personal que no estuviera certificado en el puesto esto está relacionado con la antigüedad de la gente en la organización toda la gente que se analizó tiene más de 6 meses en la empresa el instrumento de medición que encontramos el instrumento de medición que utilizamos en esta investigación es una herramienta tecnológica que se llama safety test que mide esta prueba nos ayuda a medir dimensiones conductuales y personales que pueden ver influenciado la tendencia que una persona pudiera accidentarse entonces las dimensiones conductuales que mide la prueba son los conocimientos de seguridad que tenga el trabajador experiencias anteriores que haya tenido con algún accidente laboral y su desempeño en seguridad y las dimensiones personales que ayuda a medir la prueba son la tolerancia que tenga el estrés la capacidad que tiene el trabajador o la persona evitar un riesgo y el nivel de compromiso que tiene para el cumplimiento de normas los posibles resultados que arroja esta prueba son los siguientes un trabajador dentro de la prueba nos puede salir como resultado en zona de riesgo es decir con un alto nivel accidentarse eso quiere decir que tendría una gran probabilidad de accidentarse podríamos tener resultado de trabajadores con zona de control esto significa que tienen un nivel moderado accidentarse y que requieren de supervisión o controles más cercanos para poder desempeñarse en la seguridad podrían salir en zona de seguridad que esto significa que es un bajo nivel de riesgo o en zona independiente donde el nivel de accidentarse sería muy bajo incluso la prueba recomienda que las personas que salieran en esta zona podrían ser supervisores de la seguridad en el centro de trabajo ¿cómo funciona esta prueba? esta prueba es absolutamente tecnológica se aplica a través de una plataforma tiene una duración entre 15 y 20 minutos tiene 85 reactivos se puede hacer vía remota con supervisión del trabajador se recomienda que sea vía cámara para asegurarnos de que sea el trabajador que nos interesa que la esté aplicando esta prueba tiene diferentes versiones se puede aplicar para un ambiente de producción para un ambiente de personas que se dedican a la conducción minería o manejo de químicos como lo mencioné al principio la versión nosotros lo aplicamos en una empresa de manufactura de alimentos entonces utilizamos la versión de producción ¿cuáles son las indicaciones para aplicar esta prueba? pues sin duda se recomienda que el lugar sea tranquilo y sin distracciones para quien aplique esta herramienta que se le deje el acceso listo al trabajador sin que él tuviera que estar navegando por la plataforma donde se aplica y la instrucción que se le da al trabajador es que es una prueba para saber si puede identificar los riesgos a los que se enfrenta en el entorno en el que trabaja dicho esto sobre lo que mide la prueba entonces vamos a empezar a ver los resultados que nos dio en la muestra que le aplicó de los 277 trabajadores que le aplicaron estos son los resultados generales el 1% de los trabajadores no nos dio resultados eso significa que no la respondieron completa o tuvieron alguna dificultad entonces no pudimos reaplicarla el 7% de los trabajadores nos salieron en zona de riesgo el 45% de los trabajadores en zona de control 41% en zona de seguridad y 4% nos salieron independientes marco en naranja aquellos que ocupan el mayor porcentaje bueno que ocupan el más del 50% de los trabajadores están en zona entre zona de riesgo y zona de control lo que significa que se debe revalorar o nos ayuda a analizar si el sistema que estamos viviendo de salud y seguridad actualmente pudiera ser el adecuado para el entorno de los trabajadores otra gráfica que nos arroja también esta prueba interesante es que no solo me permite tener el resultado general de todos los trabajadores sino que también me da los resultados por área aquí las numeramos por letras las identificamos por letras pero la prueba también me permite identificar por área cómo están los trabajadores lo que también nos ayuda a tomar mejores decisiones para las mejoras que tuviéramos que hacer en el lugar de trabajo marco en naranja los que nos parecieron o los que nos llevaron a tomar también decisiones importantes y planteamientos importantes en la organización que se aplicó la prueba por ejemplo aquí marcamos el primero en los operadores del área F el 100% del personal que aplicó la prueba de esta área salieron en zona de control lo que nos lleva a analizar y a pensar entonces si es un tema habría que analizar quién está liderando el área qué actividades específicamente se hacen ahí o por qué toda esta área salió en zona de control y requiere una mayor supervisión algo interesante también es que operadores de la zona J todos por ejemplo salieron en zona de seguridad entonces aquí nos permite incluso comparar estas dos áreas y ver qué positivos está haciendo en un área y en otra para replicarlo entonces nos permite dar una mayor visibilidad de qué decisiones tomar después de la aplicación de la prueba y tomando en cuenta que aquí estamos considerando respuestas de los trabajadores y cómo se ven influenciados por el entorno en el que se están desempeñando y también marcamos algo muy interesante también fue el área M donde tenemos el 50% de los trabajadores están en zona de seguridad y el 50% de los trabajadores están en zona de riesgo eso habla entonces de empezar a analizar también desde liderazgo pero entonces aquí ya es un factor importante donde a lo mejor nos interesa ver los resultados de manera individual por trabajador porque entonces aquí se ven más influenciados por el entorno y ver también qué se está haciendo en el área de trabajo o a qué riesgos específicamente están expuestos estos trabajadores y esta respuesta también nos pareció muy interesante para poderla mostrar ¿no? También hablando de que la prueba mide diferentes mide las dimensiones conductuales y personales que pudieran ver influenciado o verse involucradas en un accidente de trabajo esta es otra gráfica que también arroja la herramienta la línea que ustedes ven en rojo son los resultados que obtuvo la organización la línea que está en azul es el promedio de respuesta que se ha obtenido por la población que ha aplicado esta prueba en México y la línea en negro marca el resultado mínimo que considera la prueba a partir de bueno por debajo de 45 la prueba recomienda que ya la dimensión es una debilidad ¿no? Entonces marco en naranja aquellas que entonces salieron con una más baja calificación por ejemplo nos habla de que aquí es una empresa con un bajo nivel de compromiso los trabajadores eso mostraron en sus respuestas es una empresa con un bajo desempeño en seguridad y es una empresa con baja capacidad para evitar riesgos lo que aquí a la empresa pudo romper el mito en este estudio con la aplicación de esta herramienta que típicamente relacionamos los accidentes en un ambiente de manufactura donde la presión y la parte del tiempo es importante que todo sería a causa del estrés o porque no es tolerante al estrés o a veces creemos que todo es por falta de conocimientos en seguridad entonces esta prueba nos da la capacidad nos da un panorama más amplio para poder tomar mejores decisiones en las mejoras de la empresa las conclusiones que llegamos bueno ya poco a poco las fui mencionando tenemos trabajadores en zona de riesgo y de control con más del 50% nos permiten nos permitimos tomar acciones por áreas y de ser necesario por trabajador nos encontramos entonces con una empresa bajo los resultados de la empresa con compromiso bajo en normas de seguridad conocen las reglas pero no las aplican y tienen una baja capacidad de evitar riesgos con esto entonces se le recomendó a la se le hicieron recomendaciones a la organización donde involucraran más al personal en la construcción del sistema de salud y seguridad que tienen actualmente ¿no? desarrollar un plan de liderazgo dado que la mayor población salió con una necesidad enorme de tener más controles de seguridad hacer un plan de liderazgo para saber monitorear y vigilar la seguridad en la empresa hacer una campaña continua de comunicación hacer una campaña de seguridad donde el trabajador vea la seguridad como algo positivo además de asignar nuevos roles a las personas que se vieron identificadas con zona de riesgo si esto fuera necesario y bien solo por último este gráfico es ya después de aplicada la prueba y las recomendaciones aplicadas a la organización este fue el primer resultado que se obtuvo para ellos era muy importante bajar indicadores y uno de ellos era su prima de riesgo entonces encontramos que lograron disminuirlo después de las acciones que se aplicaron después de la aplicación de la herramienta la herramienta en sí no trae el resultado sino el plan de acción que se puede hacer después de este y además se encontraron también coincidencias importantes que no solo van a poder prevenir accidentes sino el replanteamiento del plan de seguridad que tienen también nos ayuda a prevenir o podría ayudar a prevenir enfermedades laborales como hipacusia y lumbalgia esto porque se mejoró el uso del equipo de protección personal con las nuevas medidas y bajaron las incidencias al servicio médico por lumbalgia o problemas lumbares por algunas malas prácticas que se tenían muchas gracias al contrario gracias muchas gracias doctora estamos en tiempo si nos puede dejar de compartir su pantalla para darle la oportunidad a la doctora Fabiola buenas tardes ya pueden ver mi pantalla ya doctora y la escuchamos bien adelante si quiere darle para la presentación excelente si si se ve o se ve al revés si verdad está como invertido si lo ven bien se ve bien ok lo tiene que proyectar bien doctora dice configuración de visualización cambia su configuración si es lo que les comentaba si se veía bien o no entonces déjenme vuelvo a darle para compartir bueno lo que ahorita comparto pues un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy voy a compartir este este tema que bueno dentro del campo de la salud ocupacional es un tema este pues un tanto novedoso que es precisamente hablar sobre un fenómeno que este se está presentando o que ya existía pero en el ámbito de la salud ocupacional no se ha hablado mucho que es sobre el fenómeno cicatricial o el scarring effect entonces este este fenómeno cicatricial pues es parte de mi trabajo de tesis y el día de hoy voy a hablar o voy a presentar los resultados de una revisión sistemática que hice sobre el impacto del scarring effect como determinante social de la salud de los jóvenes durante la trayectoria laboral una revisión sistemática este fenómeno de la cicatrización es un concepto que surge del entorno de la economía desde donde se identifica como un fenómeno que se produce en el comportamiento de las poblaciones sobre todo es un fenómeno que se da en la población juvenil y que como un caso como si fuera una sintomatología de una enfermedad ocupacional se presenta o se empiezan a identificar las consecuencias de esta cicatrización hasta que los jóvenes están en un proceso ya más largo de este de transición en la vida laboral por eso es muy importante la relación entre la trayectoria y el proceso de este de formación estos esto surge desde los procesos tempranos de precarización laboral y se han identificado estudios retrospectivos de estos grupos poblacionales que han experimentado estas experiencias tempranas de desempleo o de precarización laboral son las que producen este efecto cicatrizal en la población esto impacta de diferentes maneras usualmente hay más estudios relacionados con la parte económica pero pues el día de hoy vengo a presentar estos resultados de la sistematización donde se ven afectaciones en la calidad de vida y en el estado de salud del sujeto tanto físicas como mentales como en las experiencias futuras de empleo esta es una revisión sistemática de análisis teórico realizada en 93 artículos de cuatro bases de datos se utilizó el método prisma para el análisis bibliométrico y el periodo de búsqueda fue de abril a junio del 2019 se elaboraron dos bases de datos una matriz general y otra sobre el concepto de de scouting effect para poder este trabajar con precisamente el análisis del estado del arte de mi trabajo de tesis orientado al impacto del scouting effect en la salud de los jóvenes durante su trayectoria laboral bueno dentro del análisis de la sistematización pues es muy importante fundamentar esta cuestión de los segmentos de la población en donde algunos quedan al margen del mercado del trabajo otros se insertan débilmente usualmente los procesos de iniciación laboral se dan a edades tempranas y esto pues es un problema en donde se puede identificar sobre todo que en nivel internacional incluso ahora con la pandemia se han identificado o perdón se han pues ahora sí que aumentado estos niveles de precarización y de vulnerabilidad es importante resaltar y caracterizar que los jóvenes dentro del ámbito de la salud ocupacional se consideran como una población vulnerable hicimos un breve estudio que permite justificar este contexto sobre el COVID-19 y la calidad de vida y expectativas laborales entonces lo que podemos identificar es que la pandemia vino a profundizar las problemáticas ya existentes hubo una modificación en las macroestructuras sobre la educación y el mercado de trabajo cambios en la calidad de vida y en la salud física y mental y bueno pues esto implica una necesidad de resignificar y de estudiar los proyectos de vida hacia un modelo diferente de atención del 2019 a la fecha como dato importante la organización mundial del trabajo y la organización mundial de la salud están ahora ya trabajando por la generación de un empleo decente de los jóvenes cosa que antes del 2019 no estaba tan establecido entonces este proyecto se enmarca desde los determinantes sociales de la salud precisamente como un enfoque donde la salud es un estado de bienestar biopsicosocial del individuo y por lo tanto el enfoque es entender la salud ocupacional desde lo biopsicosocial analizando no solamente las condiciones que pasan dentro de la empresa sino todo el contexto cómo está determinando estas condiciones y cómo de alguna manera tal como lo dice ahora la la organización mundial de la salud cómo se interrelacionan tanto el trabajo determina es un determinante social como también la propia empresa y la cultura puede este puedes ayudar o beneficiar a las las condiciones y la calidad de vida de las personas un determinante social por lo tanto pues hay determinantes estructurales y condiciones de vida que son causa de buena parte de estas inequidades sanitarias y bueno en concreto la expresión determinantes sociales se resume al conjunto de factores sociales políticos económicos ambientales y culturales que ejercen gran influencia en el estado de salud en este caso pues del estado de salud ocupacional de los jóvenes aquí los objetivos del desarrollo sostenible nos marcan pues que este que la salud ocupacional o que hay una triada muy importante que se tiene que estar trabajando es decir la educación ahora se habla de una educación de calidad que calidad tiene que ver con la inclusión la economía está orientada hacia el trabajo decente y el crecimiento económico pero dentro de estos dos aspectos se tiene que identificar muy bien lo que implica el concepto de salud y de bienestar dentro de este triado dentro de este proceso pues se encuentran los jóvenes hay más elementos de los objetivos de desarrollo sostenible pero en este caso lo que lo que resalta más en la salud ocupacional es este proceso de transición que tienen los jóvenes en la educación y la economía y cómo la salud está impactando en esta calidad de vida de los jóvenes el escarín efect por lo tanto es un determinante social económico que está teniendo impacto en esta salud y en su trayectoria laboral la comisión de los determinantes sociales de la salud pues establece precisamente que hay una incidencia entre la exposición de los riesgos la vulnerabilidad de las enfermedades el acceso a la atención sanitaria y en consecuencia las afecciones sufridas por lo tanto es un determinante económico y socio ocupacional es interesante ver esto porque por ejemplo si vemos a los jóvenes fuera de del apoyo del cobijo que tienen los padres o los cuidadores primarios un joven usualmente al momento de ingresar a la parte económica adquiere los beneficios de salud o sea se les da la seguridad social tienen un ingreso al INSS es decir todas esas condiciones son dadas a veces a partir de tener ya un empleo y mientras el joven no tenga un empleo no tiene acceso a muchos de los beneficios o a muchos de los derechos que como ciudadano debería de tener entonces esto es muy importante porque la condición social de ser joven puede llevarlo hacia una vulnerabilidad esta bueno aquí está el análisis de del método prisma en estas cuatro bases de datos se encontraron 276 artículos sobre escarping effect y empleo jóvenes de aquí bueno las citas adicionales pues no nos hicieron otras búsquedas y aquí las citas duplicadas fueron 40 artículos 236 fueron el total de registros y registros se eliminaron un total de 40 registros que eran a veces como las introducciones de las revistas esas fueron algunas cuestiones que eliminaron estos documentos del total de estos quedaron 196 artículos y de estos 196 artículos se hizo la exclusión de 103 artículos en donde bueno no eran artículos completos hacían mención del fenómeno pero no abordaban más información al respecto no evaluaban la población de interés los artículos no se orientaban propiamente al escarping effect es decir hay muchos artículos que mencionan escarping effect lo asocian a la parte laboral pero ni siquiera hablan de lo que se trata ni de qué es ni de cómo se desarrolla entonces solamente hacen la mención ahí hay también artículos secundarios y otros artículos primarios bueno en total quedaron 93 artículos aquí está pues los artículos seleccionados de las bases de datos hicimos el recuento histórico el primer artículo encontrado fue en 1983 es a partir de los últimos años donde vemos el aumento de artículos relacionados a este concepto y de las áreas de conocimiento pues fueron economía finanza sociología educación áreas multidisciplinarias y los países donde se ubican algunos estudios son España Reino Unido México Colombia Chile Australia y Brasil por último bueno esta es la síntesis de lo que encontramos a nivel de determinantes sociales es decir dentro de esto vemos que hay una afectación en el bienestar psicológico del sujeto en este caso del joven en donde hay un cuesto emocional y un estado de salud de la persona si bien los artículos se enfocan a la parte económica vemos entonces que este fenómeno cicatricial tiene una afectación directa en el bienestar psicológico de la persona que puede llevar como resultado toda esta serie de condiciones entonces por poner un ejemplo hay personas que pueden decir que el suicidio fue dado por una depresión pero esta depresión puede estar asociada a una exclusión laboral propia de un escarín de efecto de un fenómeno cicatricial en ese sentido como conclusión pues es precisamente generar una propuesta de análisis de un escarín de efecto como es el síndrome de burnout ¿no? es decir empezar a caracterizar este fenómeno para determinarlo y identificarlo como un determinante social de la salud que puede impactar en la salud ocupacional y en la calidad de vida de las personas muchas gracias muchas gracias doctora Fabiola ya se cuenta con nosotros el maestro Juan Carlos Flores Díaz muy buenas noches con todos gracias doctor Sánchez un saludo desde la ciudad de Quito acá en el Ecuador quiero empezar con Fabiola Abigail felicitándole por su trabajo de factores de riesgo psicosocial y afectación a la salud mental nada más me parece algo muy fundamental como parte de su trabajo es el tomar en cuenta un estudio o un análisis de que por qué se escogió esta herramienta muchas veces es fundamental en factores de riesgo psicosocial poner cuál fue el preámbulo para realizar o escoger este tipo de evaluación si hubo reuniones con los colaboradores de pronto se hizo grupos focales en el que se fueron identificando diferentes factores de riesgo psicosocial que llevaron pues de una otra manera a decir bueno voy a aplicar tal herramienta o tal herramienta es la apropiada para aplicarla en la empresa con respecto al test de Goldberg una recomendación me parece que el test de Goldberg está más enfocado hacia un aspecto psiquiátrico entonces sí me parece que le revise eso o en todo caso determinar por qué escogió el test de Goldberg me parece que también hay otros test que son muy interesantes como el test de State que va a poder determinar rasgos y estados de ansiedad que es algo muy diferente y que de pronto para el sector del trabajador es muy bueno porque habemos personas que podremos tener un estado de ansiedad en ciertas circunstancias que es normal pero otras son las personas que tienen ya rasgos de ansiedad y de pronto el test de State le puede servir mucho con respecto al siguiente trabajo de Raquel pues me parece muy interesante en el que realmente veo que trata de combinar o relacionar lo que es la conducta comportamientos con una herramienta tecnológica me parece muy fundamental yo no he escuchado la herramienta pero si es que me la vendes en este momento por los resultados y yo como empresario pues te lo digo sabes que sí me interesa la herramienta pero me interesaría o te recomendaría poner los criterios de validez y de confiabilidad que tiene tu herramienta porque eso le va a dar un rigor científico otra cosa que me parece muy interesante es bueno la herramienta del SITI no te olvides de mencionar qué limitaciones le encontraste qué ventajas encontraste en esta herramienta qué recomiendas dentro de resultados tenemos una disminución del nivel de compromiso y eso es impactante dentro de una empresa y estoy seguro que un gerente general le va a decir bueno ¿cuál está el nivel de compromiso de mis empleados? ¿qué es lo que vamos a hacer? de pronto podamos poner en recomendaciones el aplicar alguna otra herramienta para compromiso organizacional y obviamente lo que son los mecanismos de acción o planes de acción para contrarrestar esto por otra parte en el trabajo de Fabiola muy interesante tu trabajo Fabiola veo que tienes en tu tema hay mucho componente sociológico o comportamental mucho componente económico y en el que tendrías yo le vería para que aterrices bien en el tema que tengas bien en cuenta cuáles son tus supuestos ontológicos epistemológicos y metodológicos las bases sobre todo para eso quisiera recomendarte que revises el modelo macroestructural de las relaciones de empleo y las dificultades en salud que se aplica a tu grupo vulnerable de los jóvenes este es un modelo desarrollado por el doctor Varillas es muy interesante así como para que aondes un poco con el tema de vulnerabilidad que existe vulnerabilidad en los jóvenes que están entrando en sus primeros pasos en el trabajo te recomiendo que revises algunos modelos modelos de vulnerabilidad y desigualdad como el modelo de Canon el modelo de Canon te va a ayudar bastante y te va a ayudar a organizar tus ideas el modelo de Canon te habla de causas de fondo de las presiones dinámicas de las conductas inseguras accidentes y las amenazas entonces te lo digo esto porque quisiera complementarte con unas bases sociológicas para que de pronto se fortalezca tu trabajo esos son mis comentarios doctor Sánchez muchísimas gracias un agradecimiento por esta oportunidad y saludos desde mi país desde el Ecuador la ciudad de Quito muchas gracias maestro por tu acertada intervención y comentarios dejamos ahorita la manera de réplica a cada uno de los investigadores su participación por lo cual le pedimos a la doctora Fabiola tiene un minuto a manera de réplica ¿se encuentra la doctora Fabiola? adelante doctora es que primero me había dicho Abigail como de dos Fabiola una disculpa una disculpa con usted referente a la que dijo el doctor muchas gracias por las observaciones antes que nada me gustaría mencionar que si se tuvieron pláticas en el sindicato de trabajadores del estado de Jalisco en la cual se manifestaban su interés para realizar estos proyectos se realizó este proyecto de los factores de riesgo psicosocial y también se realizó un proyecto de salud mental positiva en la cual se pretende fortalecer esas cuestiones positivas en los centros de trabajo estamos hablando de que si en los centros laborales por así decirlo gubernamentales está un poco precario la investigación entonces al utilizar pues volver pues quizás si fue adecuado quizás no por si se obtuvieron asociaciones de las cuales pues se deben de atender estamos hablando de que la cintura mental todavía un término del cual pues no está si está estudiado pero no es tan relevante entonces se tiene que atender porque si lo visualizamos así pues es la causa clásica y también puede derivar muchas enfermedades físicas entonces pues es lo que tengo que decir muchas gracias muchas gracias doctora Fabiola pues mucho trabajo por por adelante este complementario verdad gracias gracias ahora le pedimos a la doctora Raquel su participación doctora por favor sí claro buenas tardes bueno gracias por los comentarios y sí totalmente de acuerdo por el tiempo son elementos que no podemos poner pero sí tenemos los criterios de validación de la prueba digo no soy la creadora de la prueba sin embargo este tengo los datos de los criterios de validación de la misma por aquí yo también la pregunta la prueba para poderla entendamos que esta es una herramienta que se vende entonces este producto comercial que se tiene tiene una validación en México es una prueba israelí que se aplicó en la en la industria de manufactura de alimentos en diferentes plantas de hecho esto si ustedes buscan la prueba está validada en diferentes plantas de Nestlé no este en diferentes plantas de Nestlé está validada entonces ellos fueron el apoyo incluso para desarrollarla con la expertis de la empresa israelí en el desarrollo de este tipo de herramientas y con la expertis de este técnicos en salud y seguridad de la empresa de manufactura es que se hizo esta herramienta y fue validada antes de salir al mercado se aplicó en seis plantas en México de Nestlé de diferentes rubros entonces a partir de ello se lanzó la prueba al mercado y de acuerdo eso es algo que no había considerado literalmente poner limitaciones y ventajas que encontré en la prueba que por supuesto que las tiene o sea no es la me parece valioso lo que arroja para tomar decisiones sin embargo hay elementos que pudieran no ser favorecerla en el entorno pero de acuerdo gracias muchas gracias doctora acertado sus complementos a continuación a la doctora Fabiola Macías con su intervención muchas gracias pues nada más agradecerle a Juan Carlos la orientación para mí muy valioso su aporte realmente ha sido muy complicado cuando generas algo nuevo y quererlo identificar ha sido bastante trabajo pero me parece que es un tema muy importante porque siempre se cuestiona por el lado de la educación que se quejan que los jóvenes que los empleos la educación se queja del trabajo y los trabajadores se quejan de la formación de los estudiantes y los estudiantes o trabajadores jóvenes donde quedan entonces me ha llamado mucho la atención este fenómeno y creo que la salud ocupacional puede ser un escenario muy idóneo para poder abordar este objeto de estudio incluso pues el año pasado que presenté en este en este foro precisamente fue un análisis de los programas de formación profesional que existían previo a la orientación al ingreso al trabajo y muy pocos de estos programas estaban enfocados hacia la salud ocupacional usualmente es desarrollo aunque son habilidades blandas no se habla de lo que nosotros vemos como necesidad no es decir sabemos que si un trabajador previamente está bien capacitado pero capacitado en términos de salud de entender de los riesgos laborales las condiciones los efectos este pues se puede mejorar bastante la calidad de vida en el trabajo de las personas entonces un poco esa es la propuesta y pues agradecerte Juan Carlos el aporte y tu comentario tan valioso sí muchas gracias doctora están en sincronía en conjunto con con los comentarios del maestro Juan Carlos y eso es muy importante en todos los trabajos de investigación muchas gracias a continuación continuamos con la intervención de nuestros evaluadores doctor Luis por favor no te escuchamos doctor Luis bueno bueno ya te escuchamos ya te escuchamos bien gracias ok gracias bueno pues quiero felicitar a las tres participantes muy bonitos muy padres sus trabajos yo traía algunas observaciones había leído sus trabajos sus resúmenes como alguna recomendación que les puedo dar bueno incluso hay algunas dudas que ya me quedaron más claras con su presentación valdría la pena que fortalecieran los resúmenes si van a a a publicar estos estos trabajos por ejemplo hay al yo tenía incluso algunas preguntas pero que ya me quedaron aquí claras por ejemplo a mí no me no me quedaban cuando leí los resúmenes no me quedaron muy claros cuáles eran digamos las los supuestos iniciales que que daban a sus a sus trabajos cuáles eran las aseveraciones iniciales entonces por supuesto ya viendo su trabajo me quedó mucho más claro pero sí en los resúmenes hay algunas cosas que que me quedaban muchas dudas no este entonces yo les podría recomendar que que fortalezcan estas partes algunas cuestiones también generales específicamente para Fabiola Abigail no no dentro de las conclusiones menciona por ejemplo que se recomienda realizar programas de intervención me queda duda porque mencionaba que incluso ya ya este bueno qué variables que por ejemplo qué variables comenzaría con en esos programas de intervención y específicamente qué es lo que se propondría porque bueno me parece que lo que lo menciona de manera muy general nada más de hacer promoción de la salud pero no dentro de todos esos datos estadísticos que que Dac encontró estos supuestos de asociación bueno pues quedaría queda como muy general cuál es la manera en que en que pues pues trataría de tener incidencia para mejorar las condiciones laborales para la 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 maestra Iraíz el mismo la misma situación digo se habla de manera muy general ahí yo tenía dudas me parece muy interesante este tema del safety test incluso comentaba aquí en el chat de qué tan costoso es o o este este esta herramienta tecnológica como le como le menciona en su título este qué tan costosa es qué tan porque veo que la aplicación es muy sencilla pero a lo mejor es muy es muy cara y y también de manera se se menciona de manera muy general que que ya incluso se tuvo incidencia en en las en las acciones para para disminuir el índice de riesgo de la empresa pero no se menciona cómo cómo qué qué acciones fueron las que las que las que se hicieron específicamente no qué variables fueron las que empezaron a trabajar cómo cómo se empezó a trabajar me me quedó duda este a lo mejor no puse bien atención pero esa parte fue la que me me quedó este un un poco pues digamos vaga ahí en la en la explicación y finalmente para la doctora Fabiola bueno pues lo 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 mismo que comentábamos nada más no no me al principio no me quedaba muy claro cuáles eran las aseveraciones iniciales cuáles eran las las digamos que los pues los supuestos con los que comenzaba su investigación otra cosa importante que yo había mencionado que ya también lo mencionó el doctor Juan Carlos es sobre las limitaciones que tenía el estudio se me parecía muy importante ahí que mencionara pues cuáles fueron digamos los principales problemas a los que se enfrentó cuáles cuáles son las principales limitaciones entonces esas son las recomendaciones que yo les podría dar este muchas muchas gracias doctor Alfonso sí gracias a ti doctor Luis este tomaremos en cuenta esto para poder enriquecer estos trabajos claro que sí y a continuación el cedo la intervención al doctor Francisco Mercado adelante doctor Francisco sí muchas gracias sí miren este no sé si si ya me puedan ver sí bueno ya lo vemos doctor ya lo vemos adelante bueno yo este primero tengo que reconocer que me parecen excelentes trabajos ustedes es un excelente esfuerzo debo incluso reconocer con humildad que este metodológicamente me han rebasado sí tengo pocos elementos este metodológicos por mi falta de preparación este científica metodológica y bueno no yo nada más advertiría que bueno que todas estas herramientas y estas investigaciones este sin duda van a servir y deben de servir para mejorar las condiciones de trabajo las condiciones de vida sí y que tanto sí tanto los empleadores sí los empresarios como las instancias de gobierno sí tomen en cuenta estos estudios sí haya esa interlocución para que estos estudios estas investigaciones se puedan aplicar y sirvan sí para mejorar como digo repito y termino mejorar las condiciones de trabajo y de vida sí de los jóvenes estos con el scarling de los trabajadores públicos municipales en sus riesgos este psicosociales sí y que este que esto no dudo sí que es un aporte muy importante sí tanto a su desarrollo científico de de las compañeras que presentaron sus sus trabajos científicos como para los trabajadores este en general incluyendo evidentemente los trabajadores en precarización del trabajo en desempleo los jóvenes como se mencionaba y este es ha sido un enriquecimiento para mí en lo personal muy grande y les agradezco mucho su invitación muchas gracias muchas gracias a usted don Francisco por compartir sus experiencias pues damos por finalizada la actividad que se programó como la última ronda de la presentación de trabajo simultáneo muy exitosa muy complacidos de escuchar tantas experiencias tantos estudios que van en proceso que van con resultados ya y llegamos a la parte final con un tiempo muy bueno porque estimábamos unos 10 minutos adelante para comenzar con el protocolo de de la premiación y el protocolo de la clausura sin embargo pues el equipo que está atrás de este foro tiene preparado y listo enseguida en palabras del maestro Juan Luis Soto Espinoza quien es el anfitrión en esta ocasión nombrar a los alumnos a los sí Horacio avanzamos no no si este como acaban de enviar sus evaluaciones yo creo que se van a estar tenemos la ronda de los orales continuar como en cinco minutos verdad algo así bueno si nos dan la oportunidad en cinco minutos de que se haga el último recuento de las participaciones orales que acaban de terminar y en 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 esos cinco minutos siguientes continuaríamos para darle la palabra al maestro Juan Luis Soto quien es el anfitrión en esta ocasión del evento y él será quien nombre a los ganadores de presentaciones en cartel en las modalidades de proyecto de caso y de reporte con resultados y después vamos a tener la numeralia del octavo foro y la clausura entonces en cinco minutos nos vemos por favor para estar atentos a esta última que hagan la sumatoria del récord de esta última presentación en cinco minutos estamos de vuelta gracias muchas gracias en cinco minutos ok en cinco minutos vayan por un cafecito porque como vamos a brindar eso sí claro claro no última vez se acabaron todo el tequila yo insisto pongan su taza de café y la rellenan con lo que quieran no esa es buena idea se la sabe se la sabe se la sabe la realidad es que yo lo más que llegué es que a este café sí le puse un poco de rompope para que agarrara sabor está bien estamos a viernes y es es necesario relajarnos es la primera vez doctora que escucho que le echan rompope al café ah este sabe muy rico es como si le pusieras peilis o alguna cosa así este digo en lugar de ponerle azúcar o algo en verdad toma un sabor rico es que yo tomo en esencia café negro o sea no 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 lo mezclo con nada y no lo rebajo tampoco pruébalo un día voy a voy a intentar y si lo combinas con un chocolate oscuro mejor aún mejor aún bien yo soy en esencia sinceramente cafetero pero totalmente café café negro de grano café negro sí no a mí la verdad me gusta negro pero bueno me gusta me gusta el café como sea excelente haremos la prueba que emoción para los ganadores que emoción para los ganadores Este año no hicieron el evento de posgrado de la UDG, ¿verdad, doctora? No, este año estamos sin reaventos. Ajá, ok. Aunque ahorita se viene el de la FENASTAC, ¿verdad? Sí, ahorita a ver el de Prevencionas también. Acabamos de tener el de CONACYT, un foro de posgrado de CONACYT, pero más sea la... Una pregunta, ¿esta se sigue transmitiendo en YouTube o la van a parar la grabación?